misterios y fenómenos anómalos españoles además, como siempre, hemos recopilado material hemos ido a ese último apartado a ese último dosier y sobre la mesa no sólo documentos, recortes de prensa, sino diapositivas, dibujos dibujos, por cierto de unas extrañas caras unas caras que luego os contaré cuando algunos de los aquí presentes las vimos siendo niños nos impresionaron y nos pusieron la carne de gallina y nos hicimos la misma pregunta ¿esto ha podido ser real? la cadena ser presenta el cazador cazado 16 de junio de 1979 primer congreso mediterráneo de ufología palacio de congresos de Barcelona bien, un momento de atención, por favor queridos colegas y amigos ha llegado el momento de presentarles a un invitado muy especial seguro que en los últimos meses muchos de ustedes habrán escuchado rumores sobre su extraordinaria experiencia ahora por fin él mismo se ha decidido a contar su caso en primera persona lo hará eso sí desde una cabina especial que hemos preparado ex profeso pues así nos lo ha requerido para preservar su anonimato amigos les presento a Julio F gracias muchas gracias verán yo no estoy acostumbrado a hablar en público si estoy hoy aquí es porque creo que lo que me pasó bueno podría resultarles de interés es posible que no me crean si es así no les culparé todo comenzó hace algo más de un año Julio ¿qué hora es? ¿para qué has puesto el despertador? lo siento sigue durmiendo cielo son solo las tres hoy es el último domingo con la veda abierta y quiero acercarme a esta casa vieja Alberto me ha dicho que hay unas perdices impresionantes muy dichosa caza va contigo no Alberto no viene pero me llevo al mejor rastreador a este lado del manzanares tened mucho cuidado en la carretera y abrigaos bien hace mucho frío vamos mus este es mi chico vamos mus julio julio vivía en madrid eran las tres y media de la madrugada cuando cargó sus escopetas en un sea 124 cubierto de escarcha el joven de 30 años hizo subir al coche a su fiel perro mus un ágil pointer inglés con el que emprendió el mismo trayecto que había hecho antes en incontables ocasiones las solitarias llanuras sorianas eran el objetivo la primera parada se produjo en la estación de servicio del kilómetro 113 de la nacional 2 anda que como está el patio mus ya sabemos en que bar no tenemos que volver a parar para desayunar vaya olor a pino tan insoportable y te has fijado en el camarero guantes peluca menudo personaje y que alto era el tipo en fin a lo nuestro socio que ahí mismo tenemos ya el cruce de medinaceli ya no queda nada para pero que narices el coche se detuvo justo cuando los primeros rayos de sol se filtraban por el horizonte extrañado el cazador se apresuró a bajar de él con la intención de inspeccionar el capó a ambos lados del camino se extendían los campos rectilíneos y desérticos pero que le pasa ahora a este cacharro ahora no mus tengo que mirar esto el agua del radiador las bujías yo no entiendo nada si está todo bien vale mus vale ya que te pasa ahora hombre te duele algo que julio sintió como se le helaba la sangre se giró de inmediato siguiendo la mirada de mus y entonces comprobó sin tiempo para reaccionar como se aproximaban dos gigantescas figuras con los brazos pegados al cuerpo dos individuos imponentes que iban directo a él Dios mío vestían un traje de una sola pieza sin costuras que les cubría hasta los pies de inmediato julio sintió que aquella expresión aquella rigidez propia de los autómatas no era humana los ojos muy redondos no tenían vida pero oigan quienes son ustedes pero aquellas dos caras aquellas dos faces alargadas huesudas con una inexpresividad que aterraba siguieron mirándole muy fijamente sin parpadear pasado el primer instante de terror el joven notó una repentina oleada de tranquilidad más bien era una sensación casi hipnótica que parecía provenir de aquellos dos seres cuyos ojos con las pupilas extremadamente dilatadas eran como dos faros que destacaban en su cerúleo rostro tranquilo queremos que nos acompañes julio comprobó sin poder dejar de mirar aquellos ojos que las palabras resonaban en su mente sin necesidad de que los gigantes moviesen sus finísimos labios la boca aparecía como una línea recta en mitad de aquellas efigies blanquecinas tranquilo mus tranquilo no pasa nada algo me dice que no nos harán daño los seres no hacían ningún ruido al moverse como si fuesen impulsados por algo invisible tras avanzar unos metros el cazador dobló un repecho y se encontró con una visión que ya nunca podría olvidar ¿qué es eso? ante él apareció una nave espacial tan alta como un edificio de cuatro pisos y con un diámetro descomunal parecía fabricada con algún tipo de aleación metálica estaba allí escondida tras la loma alejada de cualquier mirada curiosa madre de Dios pero ¿cómo se mantiene eso en el aire? de repente el olor a pino que había detectado en el bar fuerte e inconfundible volvió a hacerse patente inundándolo todo hasta casi hacerse insoportable no te preocupes se trata del fondo lo causa el campo iónico que nos rodea ¿campo iónico? tres siete cuadrado ¿qué me quiere decir? tres siete cuadrado ¿pero quiénes sois? ¿qué queréis? ¿qué estáis haciendo? algo está tirando de mí hacia arriba Dios santo ¿qué me pasa? ¡Mush! ¡ven conmigo! ¡ven! ¡ven! una potente fuerza magnética surgida justo al decir aquellas palabras transportó al joven y a su perro al interior de la imponente mole metálica antes de que pudiera ser consciente de lo que ocurría se encontró en un espacio parecido a una sala de mandos un lugar aséptico y sin ángulos lleno de un mobiliario reluciente y desconocido y en mitad de aquella sala esperaba otro ser gigantesco mirándole fijamente tranquilo, Julio no vamos a hacerte daño ¿pero cómo sabéis mi nombre? ¿quiénes sois? ¿de dónde venís? necesito una respuesta ¿acaso me estoy volviendo loco? tres siete cuadrado ¿qué demonios significa eso? tres siete cuadrado estamos siendo víctimas de... ¿Mush? ¡eh! ¿qué estás haciendo con mi perro? ¡Mush! ¡suéltalo! ¡suéltalo! ¡Mush! solo queremos examinarlo pero no lo haremos sin tu permiso tras unos momentos de confusión el cazador quedó en silencio como paralizado admitiendo que llevasen a Mush a una mesa de aspecto quirúrgico en un rincón de la nave cumpliendo una orden de aquellos seres superiores uno de los gigantes con extraño rostro colocó al perro frente a una pantalla de cristal allí le extrajo una muestra de sangre de una pata en todo el proceso no varió su expresión distante y fría pasados unos minutos volvieron a dirigirse al joven hemos terminado agradecemos tu colaboración eres libre para partir los gigantes acompañaron al joven y a su perro hasta el exterior de la nave ya era de noche y el cielo estrellado fue lo primero que pudieron ver incrédulos y confusos Julio y Mush llegaron hasta el coche caminando como dos autómatas esperaron en el interior unos minutos algo mareados intentando asimilar lo que les había ocurrido respiraron profundamente y ya no volvieron a mirar atrás esta vez el coche respondió de inmediato y convencidos de que habían vivido una experiencia fuera de lo normal en absoluto silencio emprendieron el camino de vuelta a Madrid disculpe estoy aquí disculpe aquí sí creo preguntar en nombre de muchos de los aquí reunidos y en el mío como ufólogo Julio ¿acaso no se interesaron esos seres por su biología? ¿sólo examinaron al perro? si me lo permite querido colega seré yo quien conteste a esa cuestión verán lo que Julio les ha contado ha podido ser extraído de su memoria mediante un buen número de regresiones hipnóticas sin embargo tanto los investigadores implicados como yo creemos que Julio presenta una especie de amnesia dentro de otra amnesia ¿cómo dice? no es tan infrecuente creemos que este joven sufre un poderoso bloqueo mental inducido por los visitantes que no le permite recordar el más que probable examen fisiológico al que fue sometido para él solo pasaron unos minutos pero se ha estimado que Julio estuvo a bordo de aquel aparato más de tres horas sí señores Julio F fue el cazador cazado ya bueno si todo ocurrió como nos ha contado el testigo estaríamos ante uno de los encuentros del tercer tipo más espectaculares del mundo pero ¿tienen alguna prueba? ¿alguna evidencia física? verán las investigaciones realizadas en los últimos meses nos han permitido comprobar que el Hostal 113 lugar en el que Julio se detuvo a desayunar no abre los domingos además el dueño del local nos confirmó que nunca había tenido empleado a nadie con peluca y guantes pero eso no es exactamente una evidencia eso es un indicio de algo de cómo estas inteligencias manipularon todo el viaje de Julio F la única evidencia si es que tanto le interesa parece ser el reloj de pulsera que Julio portaba quedó parado a las 6.15 horas de aquel día nunca ha vuelto a funcionar me temo que eso es todo en realidad hay algo más sí hay alguien más se trata de un fiel amigo el mismo que estuvo conmigo entonces y que ha permanecido acurrucado a mis pies desde que he empezado a contarles mi experiencia el pinchazo que recibió Mus en su pata delantera no ha cicatrizado desde aquella maldita madrugada yo cursé tres años de veterinaria y les aseguro que no encuentro una explicación para ello sencillamente es imposible pero es aquí está y por supuesto tendrán mi total colaboración para efectuar cualquier estudio sobre este extremo quizá la vida de mi socio esté en juego escuchen como les dije al principio no pretendo que me crean yo solo cuento lo que viví pero una cosa si les puedo asegurar no estoy loco aquello fue real ni yo ni el pobre Mus hemos vuelto a ser los mismos desde entonces y sé que nunca lo superaremos solo pretendo evitar que algo tan traumático como esto vuelva a sucederle a nadie y para ello me pongo en sus manos ha pasado mucho tiempo pero a día de hoy no se tiene constancia de ningún otro caso en nuestro país que haya permitido reunir tanta información sobre un encuentro en la tercera fase las actas de la hipnosis clínica a la que fue sometido el testigo ocupan un extenso archivo lleno de datos aparentemente inconexos y que aún aguardan explicación lo que sabemos por desgracia es que lo ocurrido aquella madrugada del 5 de febrero de 1978 cerca de Medinaceli tuvo consecuencias negativas para la vida familiar de Julio F la obsesión y las pesadillas jamás le abandonaron el protagonista de esta historia falleció en 1992 y su muerte sucedió en extrañas circunstancias a pesar de los intentos de los investigadores a lo largo de las últimas tres décadas nunca se ha llegado a saber qué es lo que le ocurrió sólo podemos confirmar que el accidente mortal se produjo muy cerca del lugar del alucinante encuentro con aquellos seres Julio había regresado allí por algún motivo milenio 3 detrás del misterio en busca de una respuesta cadena ser tengo en mis manos una crónica del país que decía así 28 de abril 79 comienza en Madrid el primer simposio nacional de ufología y decía una de las comunicaciones que más interés ha suscitado es el testimonio de una persona cuyo nombre a la hora de cerrar esta información aún no había sido facilitado asegura haber mantenido contacto con seres de otro planeta hecho que al parecer ha sido objeto de diversas verificaciones el segundo o tercer contacto ha podido ser comprobado hay investigación médica hipnosis regresiva quizá por vez primera en España se hablaba de todo esto y de eso vamos a hablar hoy no solo de eso esta noche que es larga a las 3 serán de nuevo las 2 una especie de lapso mágico de salto a contracorriente y esta noche informaciones de última hora del famoso ya caso Miranda que tanta repercusión ha tenido después de nuestra conexión en vivo de la semana pasada todo lo que está ocurriendo ahora mismo os lo vamos a contar conspiración películas basadas en hechos reales investigaciones todo y mucho más pero Julio F va a ser parte solo la punta de un iceberg de un fenómeno que ocurrió durante un tiempo las abducciones clásicas personas sometidas a auténticas operaciones personas cuya vida se convirtió en un infierno personas que incluso murieron en extrañas circunstancias y ya nadie la recuerda fueron simplemente un inicial un nombre protagonistas de estos casos quizá de la cuarta fase ¿qué hay detrás de todo esto? algunos investigadores lanzan un órdago importante que vamos a debatir ¿pudieron ser experimentos? para mí es sin duda el caso más importante de abducción y relacionado con el fenómeno ovni que he conocido tanto en Madrid como en Barcelona se le dio mucha importancia porque nos parecía un caso único excepcional e interesante y hubo mucho bombo habló Julio siempre digamos no una zona de sombra sino no lo veía el público se podía ver su voz se podía oír a través de los de los altavoces pero en ningún momento él quiso que se hiciera pública su identidad y no accedió a hablar más que con unos pocos investigadores Javier cierra a seguir dibujos hay ahí testimonios transcritos de las sesiones diferentes de hipnosis hasta aquí lo que podía ser la primera película de Julio F pero que pasaba en ese tiempo perdido ese es nuestro objetivo contaros lo que de verdad ocurrió Javier pocos casos han hecho invertir tanto tiempo a médicos hipnólogos forenses especialistas periodistas y todo bajo un gran secreto todo bajo esa inicial Julio F si Julio F era un hombre de una inteligencia clara estamos hablando de una persona con un cociente intelectual superior a la media pero digamos de formación muy sencilla que lo capacitaba como un agudo observador y quizá ese es el mayor mérito que los investigadores vieron en este testigo un testigo que poco a poco fue recordándolo todo tanto bajo hipnosis como cuando se enfrentaba a sus propias declaraciones en hipnosis los recuerdos que aquello le provocaba jugaron mucho a eso a hacer un retrato robot por ejemplo de los seres mostrárselo ver qué reacción tenía o por ejemplo grabarle las sesiones de hipnosis ponérselas para que las escuchara y ver si el poder oír su propia voz temblando de miedo o de angustia en los momentos clave de ese episodio si le suscitaban algún otro tipo de recuerdo la verdad es que con todo ese material se perfiló el retrato robot de una noche muy singular la noche del 5 de febrero de 1978 la madrugada él se despierta muy temprano sobre las 3 de la mañana había dejado ya horas antes su escopeta lista sus cartuchos legia de 36 gramos perfectamente ordenados en la canana e incluso detalle que después era importante como hacía siempre había dejado apartados 5 cartuchos que llevaría en uno de sus bolsillos por si acaso cuando se despierta él tenía el plan de ir a Casa Vieja en la provincia de Ávila pero al tomar el volante de su 124 de repente cambia de opinión y decide enfilar a Nacional 2 que es el primer misterio es el primer misterio decide enfilar a Nacional 2 hacia Soria hacia la provincia de Soria y ahí ocurre algo que en la recreación hemos escuchado él decide en un momento dado a la altura de Algora tomar el desvío hacia el Hostal 113 cualquiera que haya transcurrido alguna vez o conducido alguna vez por la Nacional 2 lo ha visto es un lugar muy especial que también en los años 70 en fin era uno de los puntos clave de la ruta entre Madrid y Barcelona así que él de madrugada decide desviarse de su camino y tomarse allí un chinchón y un café que le costarán 52 pesetas le extraña que el local esté vacío porque son aproximadamente las 5 menos cuarto de la madrugada y a esas horas tendría que estar el lugar lleno de otros cazadores o de la Guardia Civil que siempre recalaba en ese puesto o de camioneros que hacían una parada en su ruta pero en ese momento la cafetería estaba completamente vacía y durante los 20 minutos media hora más o menos que él estará allí no entrará nadie estará simplemente conversando de vez en cuando intercambiando opiniones con un camarero que es muy singular me estás hablando Javier dejando caer una de las cuestiones clásicas de los encuentros con lo extraordinario cuando son de verdad cercanos no pasaba ningún otro coche no había absolutamente nadie el camino transcurrido estaba solitario aquí ocurre hasta en ese establecimiento que tenía que estar de bote en bote por jornada de caza nadie nadie además en este caso las memorias se van solapando como si fueran capas de una cebolla en el cerebro de Julio F porque conscientemente él sí que recuerda haber hecho esa parada haber entrado en la cafetería que ya es una cosa extraña porque él decía que siempre iba el mismo tenía todo muy bien programado como los cazadores que dan mucha importancia a los preparativos a toda esa ritualística anterior exactamente y de repente algo le obliga a irse a un lugar completamente diferente bueno él se detiene ahí entra en la cafetería se encuentra con un tipo alto de 1,90 o 2 metros más o menos de envergadura con pelo rubio como rizado ensortijado que a él le parece una peluca le parece algo puesto sobre alguien disfrazado exacto sobre un rostro cerúleo de ojos muy grandes que le llaman la atención y que se maneja detrás de la barra más o menos bien pero con unos guantes de plástico amarillo que también le chocan porque en fin no esperaba ver a un camarero con unos guantes de goma en las manos el caso es que intercambia pareceres con aquel individuo y él le indica a este camarero un punto donde podrá ir a cazar le da unas indicaciones pasado medida en una carreterita en un camino que sale mientras uno se acerca a ese pueblo es el extraño camarero que le dice a donde tiene que ir sí pero él no lo recordará hasta después es decir en las hipnosis irán saliendo todos esos detalles ahora bien hay un detalle que sale en la hipnosis que pone un poco los pelos de punta porque realmente da que pensar sobre cómo se había organizado todo este incidente prácticamente desde la propia casa de Julio F y es que cuando él está aproximándose con su 124 al Hostal 113 en un camino que se le hace larguísimo de repente él siente interiormente una voz que le dice tranquilo no pasa nada entra en el 113 tranquilo el doctor Jesús Durán es quien someterá a hipnosis en un par de ocasiones a Julio F era un médico que no creía ni una palabra en cuestiones relacionadas con los ovnis que no estaba vinculado al círculo digamos de investigaciones de estas cuestiones pero que es introducido en este trabajo en esta indagación por el doctor Fernando Jiménez del Oso un psiquiatra que lo conocía bien y que creía que podía ser una persona lo suficientemente prudente y neutra para hacer unas hipnosis científicamente válidas y el doctor Durán recordando ese episodio en concreto dice esto yo me he limitado puesto que las sesiones han sido pocas me he limitado simplemente a través de la regresión indudablemente de investigar lo que había ocurrido y indudablemente ha recuperado muchas cosas que él desconocía totalmente que llamaban la atención ¿no? una de las cosas que ha recuperado es que fue dirigido realmente hacia hacia el lugar porque él salió de su casa con otra dirección de repente vio una luz muy grande esta luz muy grande le asustó se dirigió a su casa y ya no fue a su casa se dirigió hacia el otro lugar donde se se produjo la supuesta aducción o sea fue dirigido fue dirigido doctor Durán palabras que son joyas de la ufología 1980 junto a Enrique de Vicente Fernando Jimena del Oso y François Luange uno de los grandes responsables del Centro Espacial Europeo de la Agencia Espacial Europea muy interesado en los ovnis y que hace más de 30 años asistían a estas palabras yo creo que sorprendentes Javier de todo un profesional mostacho hacia arriba voz lo habéis visto lo habéis escuchado poderosa con aplomo desconocedor del fenómeno ovni y que sin embargo fue el primer profesional que pudo hipnotizar en regresión a Julio F es que menuda historia y como lo cuenta dirigido hay un detalle más Julio F iba escuchando en el radiocasete de su coche una cinta de un famoso entonces cantautor argentino Jorge Cafrune que cantaba coplas gauchas del corazón de Argentina y resulta sorprendente porque a los pocos días de este incidente Julio se da cuenta de que hay unos fragmentos en la cinta que él lleva en el salpicadero de su vehículo que se han borrado y que parece que corresponden en la reconstrucción que después harán los investigadores con esos mensajes que le invitaban a la tranquilidad cuando le decían tranquilo no te asustes entra en el 113 ese fragmento de cinta magnetofónica se perdía algo que es en fin absolutamente inexplicable dado que el radiocasete del coche era solamente reproductor no era grabador no tenía una cabeza que pudiera borrar un fragmento de la cinta y ahí quedó eso como un misterio más lo cierto es que en esas sesiones hipnóticas con el doctor Durán en las que participaron también otros hipnólogos y otros investigadores mucho más implicados ya en la cuestión en fin del fenómeno ovni pudieron recomponer otros fragmentos interesantes de esta aventura uno de ellos es que al salir del 113 del hostal Julio F ya distingue una luz extraña en el firmamento y se ve impelido a seguir esa luz él en varios momentos cree que va a alcanzarla pero es cuando ya toma el desvío de Medinacel y cuando vuelve a tomar otro desvío hacia Barahona la luz parece que se le echa encima y siente como pierde el control sobre el vehículo nota como va hacia atrás y en un momento determinado pierde potencia las luces se apagan y es cuando él asustado junto con su perro con Mus deciden salir del coche abrir el capó y examinar a ver si hay algún fallo mecánico extraño y entonces Iker es cuando en una cuesta abajo que es la que se abre en fin por debajo de las ruedas de su 124 ve emerger dos individuos estamos hablando más o menos de las 5 y media de la madrugada es decir estamos todavía de noche no ha amanecido pero él ve unos individuos vagamente fosforescentes vestidos con un traje verde muy ajustado como te digo que emite cierta luz y una especie de pasamontañas de color amarillo que van caminando hacia él y vuelve a escuchar esa voz de tranquilo no te asustes sin embargo el propio Julio si que tuvo una angustia importante hay episodios que relata con cierta tranquilidad pero este documento es muy interesante y vamos salpicándolo con lo que Javier ha podido reinvestigar que es un material francamente interesante incluso con fragmentos de las propias palabras de Julio F describiendo en hipnosis lo que había vivido diferentes capas de esa memoria hasta que punto el cerebro puede añadir elementos hasta que punto se puede condicionar hay una noticia de última hora que luego nos contará Carmen un último estudio que nos sorprende en el 2011 porque esto es un misterio olvidado pero ha habido que curioso esta semana precisamente una notificación un grupo científico ha vuelto a dar el último dato sobre las abducciones veremos cuáles lo escucharéis pero escuchemos ahora de nuevo al doctor Durán si te parece Javier porque esto es tremendo porque se puede simular de acuerdo pero al parecer ese individuo el cazador cazado Julio F delante del médico en hipnosis año 79 sufría una serie de reacciones físicas que significan dos cosas angustia y miedo probablemente cuando Julio recuerda pues algunas veces se asusta hay determinados momentos en los cuales se asusta ahora la fiabilidad pues no es absoluta yo no creo sabemos todos los médicos que ni el suero de la verdad es cierto nadie se le puede hacer que confiese lo que no quiera confesar yo destacaría su angustia indudablemente aunque no excesivamente pues tenía un ligero aumento de tensión tenía una taquicardia que se le presentaba se le presentaba una hipernea o sea que respiraba muchas más veces esto sí que es destacable y esto es difícil pienso yo esto es difícil aunque no imposible pero sí difícil de simular importante Javier hay que darle la dimensión que tiene a todo esto amigos oyentes de Milenio 3 pocas veces un médico un profesional ha estado delante de un supuesto abducido y refleja con esta naturalidad y esta rotundidad los síntomas la reacción corpórea a un miedo y una angustia que ojo como en el resto de casos acompañará de por vida al testigo a las 5 y media de la madrugada que es más o menos en el momento de la historia en el que nos encontramos aquellos dos individuos que caminan con largas zancadas se aproximan a Julio y a su perro a su pointer hasta que llegan a su altura y les piden sin mover la boca que les acompañen no es una orden es una invitación él en ningún momento se siente cohibido o no tiene la sensación de que le están forzando a acompañarlo sino que tiene la impresión de que esos dos tipos de caderas estrechas y sin embargo unos dorsales muy potentes ojos enormes dos faros diría él con un iris el doble del nuestro y unas pupilas enormes el doble de las nuestras de color azul casi transparente él siente que le atraviesan con esa mirada y le están rogando que por favor les acompañen esa mirada Javier que él no podrá olvidar nunca y luego veremos como en la hipnosis el recuerdo de esa mirada es clave bien ahí se produce algo muy interesante aquellos dos individuos toman la delantera y Julio y su perro van detrás les cuesta tanto al animal como al cazador seguirles un poco el ritmo como te digo ellos tienen una zancada muy larga hasta que cuando bajan aquella cuesta y dan un giro a la colina que está allí mismo Julio se queda patidifuso él no espera encontrarse eso lo que ve es gravitando sin llegar a tocar nada contra el suelo gravitando a unos palmos del suelo un enorme vehículo él lo describirá como una especie de seta gigantesca de unos setenta metros de diámetro que no emite ninguna clase de ruido y que está allí flotando con unas pequeñas luces de colores emitiendo ciertos destellos el impacto es tan tremendo que los propios seres que le han conducido hasta allí le dejan durante un tiempo que él no es capaz de determinar quizá un minuto o dos que lo contemple que contemple el objeto que se tranquilice que vea que allí no hay nada que le vaya a agredir y cuando ya se ha acostumbrado a la presencia de ese vehículo le invitan a acercarse a él y a colocarse debajo de él instante en el que cae y él lo describe de una manera muy minuciosa una especie como de plataforma de unos cuatro metros más o menos de altura con una enorme puerta que se abre como si fuera una guillotina hacia arriba y que da paso a un contenedor o una especie de ascensor los detalles en los que Julio repara son muchísimos desde las junturas del vehículo se fija en todo hasta la luz que emana de todas partes y de ninguna a la vez no hay bombillas no hay fluorescentes no hay nada por el estilo pero hay algo que sí que le llama poderosísimamente la atención al colocarse debajo de aquello siente como la escopeta que lleva colgada en todo momento en el hombro derecho tira hacia arriba como si el objeto atrajera el metal y también el metal de la navaja que lleva en uno de sus bolsillos siente ese tipo de tirones y no solo eso los pelos de su barba y los de su cabeza también siente como si se tensaran y en fin alguien los estuviera jalando como dicen en México estuviera tirando de ellos el caso es que todo eso desaparece en el momento en el que entran en esa especie de ascensor suben al vehículo es un vehículo que él describe dice muy bien la descripción que hemos escuchado antes como una casa al menos de cuatro plantas y allí una vez que sale del cilindro y que él describe muy gráficamente como un ascensor del corte inglés un sitio donde caben ocho o diez personas fácilmente entra en una sala enorme en forma de bóveda de unos quince metros de diámetro por cinco de altura donde inmediatamente habrá cosas que le llamarán la atención paneles de mando sillas exacto hay una especie de consola como un órgano eléctrico dirá un órgano de música electrónica enorme con una especie de pantalla transparente hay que pensar que estamos en el año 78 y la pantalla es verdad que se parece un moderno plasma de forma increíble increíble bueno pues él ve esa pantalla ve otras tres mesas pero a él le llama sobre todo la atención las sillas las sillas que están alrededor de ese vehículo son más de dos inmediatamente descubrirá que los dos individuos que le han escoltado son parte de una tripulación de al menos cinco o seis personas personas entre comillas vamos a llamarlo así y esas sillas le llaman mucho la atención porque terminan en pico y pese a ello no tener patas ni ninguna plataforma de sustentación ni nada por el estilo se aguantan perfectamente algo empieza a ocurrir dentro del vehículo porque las criaturas que le han llevado hasta allí hay una de ellas en concreto que es la que se destaca parece que es como su guardaespaldas o el encargado de su seguridad le emite mensajes tranquilizadores tranquilo julio le llama por su nombre que es algo que le choca mucho no pasa nada no vamos a haceros nada tranquilo nos interesa si nos das tu permiso examinar a tu perro y en ese momento toman a mus que está jugueteando en la sala él le llama la atención algo en ese instante que es muy gráfico se da cuenta de que el caminar de esos individuos sobre aquel vehículo sobre un suelo que es como plateado no emite ningún tipo de ruido pero sus botas si emiten ruido y las uñas del perro sobre la superficie metálica ese repiquetear es constante el perro se mueve nervioso y hay un momento muy significativo julio ve que puede cometer un acto que no es no sería muy elegante podría después de olisquear todo y olisquear a los seres que se muestran muy tensos él teme que pueda hacer pis en cualquier rincón o pueda hacer cualquier cosa no procedente y lo llama dice mus y en el momento en que él grita el nombre del perro como un resorte como si hubieran reconocido el término o quisiera decir algo en el idioma de esta gente o algo por el estilo hace que den un respingo y que se fijen todavía más en el animal y esto es un sueño complejo un delirio con tanto detalle que marca a una persona de por vida se le ha implantado este tipo de información en la mente de alguna forma cuantas posibilidades se abren en el mundo de la abducción una cosa más Javier está describiendo perfectamente y ahora iremos incluso a esas áreas que quedaron sin resolver al principio que pasó con Julio F solo examinaron al perro o no él parece que también fue sometido a diversos análisis complejos pero el doctor Durán nos habla de como a través de la hipnosis él sintió o percibió que era la comunicación extraña no sé si telepática entre estos seres estos individuos de mirada profunda y como sin vida y Julio F lo contaba así evidentemente en el estado hipnótico hay una comunicación a través de imágenes que yo hice con Julio lo que la gente llama la transmisión del pensamiento pero es que así es como se comunicaba el hombre primitivo se comunicaba a través de una comunicación mental y es como se comunican los extraterrestres con Julio por eso no es necesario que conozcan su idioma ni él que conozca el de los otros y Julio ha quedado yo diría quedado ya lo suficientemente sensibilizado para que con él se puedan hacer las comunicaciones fácilmente y también hay otra cosa y es que la segunda vez pues yo utilicé para para llevarle ese estado de relajación profunda pues un retrato que habían hecho un retrato robot de como eran estos extraterrestres simplemente lo puse allí con su retrato se dedicó a mirar los ojos del retrato y entró en un estado de relajación profunda el doctor nos cuenta Javier que solo mirando el retrato que tenemos aquí de esa mirada de esos ojos Julio entraba en relajación en hipnosis y no solo eso hay algo que probablemente ha pasado desapercibido a muchos oyentes y que también pasó desapercibido cuando se comentó cuando cuando estas declaraciones se hicieron por parte del doctor Durán en el año 80 porque nadie conocía un trasfondo de la historia que solo te voy a adelantar mínimamente y es que durante algunas de esas sesiones de hipnosis se consiguió algo que no aparece en ninguno de los libros del caso que solamente aparece esbozado en algunas notas de Antonio Rivera de José Antonio Campaña de otro de los investigadores del caso que yo he hablado en algunas ocasiones con Enrique de Vicente o con otros investigadores y es que se consiguió durante las sesiones de hipnosis a Julio F volver a contactar en vivo durante las sesiones con esos tripulantes de la OVNI pero es otro secreto en torno al caso es algo que nunca se ha contado como por ejemplo la muerte del propio Julio F que hablaremos después claro otras áreas que han quedado convirtiendo este caso en tabú por cierto se cumplen 30 años de la publicación de un libro clásico que tenemos abierto ahora mismo en la mesa del estudio secuestrados por extraterrestres Editorial Planeta colección Documento Antonio Rivera el autor 100 páginas un dossier de 100 páginas final que nos dejó sorprendidos a todos iba al final de la propia obra y ahí había incluso diálogos hay que imaginarse era todo muy inicial esas sesiones de hipnosis que información hemos escuchado en la recreación lo que ocurre con el perro luego igual Javier nos cuenta algo de que pasó con el perro pero que pasó con Julio que pasó con él que en un principio no recuerda casi nada y solo la hipnosis le hace ir sacando datos y más datos al parecer a él también lo examinan si fue la parte de la hipnosis más difícil porque parece que había un bloqueo una especie como de barrera en la memoria de Julio que impedía a los doctores entrar en esa parte de sus recuerdos como si en fin él estuviera tan aterrorizado con lo que ocurrió que simplemente su cerebro no estaba preparado para volverlo a sacar al consciente eso ocurre en muchos casos no vinculados solamente al fenómeno ovni sino por ejemplo en gente que ha vivido escenas de guerra violentas o accidentes de tráfico incluso que borran la memoria de la parte digamos difícil de asimilar bueno pues eso es exactamente lo que le pasaba a Julio hay una parte traumática pero ese bloqueo fue vencido o al menos parcialmente vencido después del examen al perro que escuchábamos en la reconstrucción donde Julio se maravilla de la eficacia de aquellos individuos que toman una jeringuilla de aspecto extraño encuentran la arteria del animal le sacan sangre de manera muy sencilla y muy rápida aquellos individuos se giran hacia él y le dicen tranquilo no pasa nada pero ya que estás aquí quieres pasar a esta mesa y someterte a una prueba él no se siente con capacidad para negarse acepta parece que está siendo teledirigido en todo momento en todo momento en todo momento lo desnudan le quitan no solamente la ropa sino el crucifijo que lleva al cuello el anillo el reloj le quitan todos los elementos metálicos se queda tal como vino al mundo lo le evitan porque él no tiene la sensación de que se tumbe sino que de repente él siente como que se queda en horizontal y lo mueven hasta conducirlo a una especie como de mesa grande con una pantalla sobre la que se quedará perfectamente estático y entonces observará una bola metálica que empezará a recorrerle el cuerpo y de la que empiezan a salir filamentos hilos él los describe como una especie de cuerdas con una especie de bolita brillante en la punta que empezarán a introducirsele por todos los orificios del cuerpo el de la boca le llama mucho la atención y le provoca náuseas se le instala debajo de la lengua después se introducirán en los oídos por las fosas nasales por el ano por el pene por los ojos le provocarán todo tipo de molestias el examen será por lo tanto muy doloroso y una vez que pasa y él se queda muy tocado de esa experiencia lo dejan recomponerse le dejan volverse a vestir le dejan volver a colgarse la escopeta al hombro que en ningún momento él hace además de utilizar ni siquiera se lo plantea en ningún momento como mecanismo de defensa y ahí Iker ocurre algo muy raro muy extraño que no tiene precedentes incluso en ningún otro caso de abducción de la historia y que parece sacado de una película de ciencia ficción y es que empieza a escuchar un pitido en toda la nave un tititi 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 de repente esa pantalla que estaba sobre la consola transparente se vuelve blanca sobre ella aparece un individuo como los que le han acompañado a Julio al interior del vehículo pero que tiene un aspecto más avejentado los ojos un poco más pequeños detecta arrugas lo ve en fin para él es un anciano y este comienza a hablar en voz alta no es una comunicación mental eso es algo que choca mucho comienza a hablar en voz alta en un idioma desconocido hecho a base de cas rsp au eu lo describe así dice que le recordaba una especie de mezcla entre el alemán y el chino comienza a dirigirse a los individuos que están en el vehículo y estos interrumpen todo tipo de interés por Julio y por el animal que se quedan como desconcertados en un rincón de aquella sala hasta que bueno parece que les han dado una orden que tienen que cumplir ¿cuál es la orden? bueno la orden parece que es salir de allí y Julio en un momento determinado teme que aquel vehículo parta con ellos dentro y que les secuestren para siempre ¿qué opinión tendrán nuestros amigos los oyentes de una historia tan absolutamente alucinante rocambolesca y que tiene digámoslo así el elemento como hubo otros casos el caso de Dionisio Yanca por ejemplo en Argentina muy similar por vez primera en el país gaucho médicos especialistas un equipo multidisciplinar de científicos analizó a una persona que tenía en su cerebro o en su experiencia real quien sabe un tipo de incidente como un encuentro en la cuarta fase así lo dirían y así lo dijo hace poco o lo anunció en una película bien célebre y me gustaría saber también en estas horas después de escuchar todo lo que estamos escuchando es un dosier tabú es un expediente X poco conocido en general se ha hablado poco desde aquel revuelo del año 79 80 esos libros en el 81 después prácticamente el silencio total silencio por parte de los propios testigos como siempre por lo tanto no había un protagonismo nadie supo nunca realmente a nivel popular quién era Julio F pero existía no hubo ningún tipo de rendimiento económico en la historia por lo tanto que son delirios de grandeza sin embargo si no había un protagonismo ¿cómo se come todo esto? ¿ha pasado en otros lugares? vamos a hacer una cosa ¿cómo va la encuesta? ¿y qué sugieren nuestros espectadores escuchando esta historia tan increíble? hay sobre todo muchas preguntas y que bien cuando la encuesta el debate de la semana Milenio 3 son las abducciones una experiencia real sí 65,1% frente al no que votan 34,9% pueden seguir votando en ikerjimenez.com me sigue sorprendiendo muchísimo es más yo sinceramente pensaba que ahora mismo el tema abducción estaba absolutamente desacreditado por un montón de cosas creemos más en las cuestiones oníricas en la manipulación mental y me muestra Javier un documento y es que Guillermo León siempre presto siempre atento ya ha puesto la mirada los ojos y además se ha aproximado mucho los ojos mirándonos lo que es la vida y lo que es internet y lo que es la magia de la comunicación ahora mismo como en una ventana hacia otro mundo como en una ventana digital el croquis el retrato robot que aparecía en las sesiones de este caso alucinante Julio F está ya en ikerjimenez.com y en facebook también y en facebook también seguro que lo miden porque están también los dibujos pueden mirarlos sobre todo esa mirada esa mirada que está en la web es impresionante a ver que sienten nuestros amigos y amigas a ver que sienten Julio F cuando miraba esos ojos entraba directamente en ese estado onírico o de trance escuchamos aunque sea vuela pluma pero hay que terminar la historia hay que dar los datos y quedan los testimonios confesiones de Enrique de Vicente quizá el investigador que más trató más trabajó más conocido a fondo junto a campaña a Julio F y Enrique tiene algunas cosas que contarnos incluso sobre la muerte de este testigo ¿qué cuenta nuestro público? pues Manuel pregunta nos dice que al amanecer lo secuestran y lo sueltan de noche otra vez ¿qué pasó con su mujer? ¿nos extrañó? no, no, no lo sueltan de noche lo sueltan de día pero a ese punto vamos a llegar un poco después porque en fin el caso se vuelve complejo realmente porque Iker lo que pocas veces se ha contado de esta historia pero que merece la pena contarse esta noche esta noche tan especial tan centrada en este incidente es que después de haber terminado el examen físico después de aquella aparición extraña de otro individuo que parecía comunicarse desde la distancia a través de aquella pantalla extraña ocurre algo la nave efectivamente se mueve él vuelve a recibir un mensaje del ser que estaba más pendiente de Julio que le dice tranquilo Julio regresaremos y en ese momento lo sientan en una de aquellas sillas extrañas lo atan a la silla la nave se bambolea y aquello sale disparado hacia arriba salen fuera de la atmósfera terrestre porque en un momento dado parte de la cúpula se abre hay una especie de ventanas enormes o eso dice Julio o eso dice Julio claro a través de las cuales él ve la superficie de la tierra algo que le maravilla que le llama mucho la atención siente y eso es muy llamativo el efecto de la aceleración cuando el vehículo sube hacia arriba tiene un momento de ceguera temporal que es muy propio de los pilotos cuando sufren una aceleración de varios G's es decir se queda ciego durante unos segundos exacto como los pilotos de pruebas o los pilotos de aviones de combate a gran velocidad y cuando él recupera la vista y ve el planeta tierra se le pasan todos los miedos piensa que esa es una experiencia hermosa él está flotando ingrávido junto con los seres durante un instante dentro de la nave y la nave vuelve otra vez a descender ¿qué ocurre cuando desciende la nave? bueno pues esto entra en un terreno que es casi surrealista Julio era fumador y le entra el mono de fumar y saca una cajetilla de tabaco una cajetilla de educados la abre saca su cigarrillo y enciende un cigarrillo dentro del vehículo se lo fuma ante el estupor de aquellos seres que le piden un cigarrillo para examinarlo él tira la colilla además él se acuerda de todos esos detalles la tira al suelo y tira la ceniza al suelo y lo que más le llama la atención es que inmediatamente después de examinar el cigarro los seres le piden más cosas para ver le piden la escopeta la miran con cuidado como si en fin estuvieran viendo un artefacto extraño le hacen unas preguntas absurdas sobre si él caza por necesidad él dice que no que caza por placer y hacen una muesca una mueca extraña como de desaprobación le piden información sobre cómo se rige su planeta estamos hablando del año 78 en España estamos en plena transición y él balbucea una serie de datos sobre la situación política española de aquel tiempo que en fin debió parecerle un poco extraña a aquellas criaturas y algo más se saca del bolsillo dos cartuchos ¿te acuerdas que él llevaba cinco? se saca dos cartuchos que los abre que son examinados dentro del vehículo y que después jugarán un papel importante en la fase final de esta historia y te contaré por qué el caso es que cuando termina todo esto el vehículo vuelve a situarse ingrávido en el mismo hueco en la misma hondonada detrás de aquella colina entre Medinaceli y Barahona y él escucha una voz que le dice bueno ya hemos acabado cuando quieras te vas él se queda un tanto extrañado porque el ser que ha estado tutelándole pero ha perdido el miedo en esos momentos aunque el miedo regrese en su vida como pesadilla pero en ese instante de su experiencia onírica o no está tranquilo él regresa al bueno digamos al portón de aquella especie de ascensor extraño con esta criatura que es la que le ha tutelado en todo momento no llega a acompañarlo dentro del ascensor por llamarlo de alguna manera aquello lo desciende a tierra y escucha en su cerebro un nuevo mensaje que es ya nos veremos Julio y Mus caminan casi hipnotizados como si estuvieran embriagados o teledirigidos de nuevo esa sensación extraña hasta el 124 son aproximadamente las 7 y media de la mañana ya amanecidos ya ha clareado perfectamente este día él entiende que no le han acompañado porque esos seres no aguantan la claridad los ojos tan luminosos tan azules esa piel tan blanca evidencian que son de un mundo oscuro eso es lo que él se imagina se sienta dentro del 124 y queda dentro del 124 sin atreverse a arrancarlo hasta las 12 de la mañana porque espera que en algún momento aquel vehículo que está detrás de la colina que ha dejado en fin abajo de la cuesta aquel vehículo despegue y no despega y a las 12 de la mañana pensando que todo ha sido un sueño arranca el vehículo y abandona el lugar solo se dará cuenta de que no ha sido un sueño cuando palpándose los bolsillos no tiene cinco cartuchos tiene tres una historia de película ¿qué opinan nuestros amigos? pues vamos con más mensajes Rosa Fernández dice no se pueden hacer pruebas después de las abducciones para demostrar que sí ocurren no quedó ningún rastro en el cuerpo nada también hablan de los implantes también preguntan por los implantes tengo 24 años y cuando era pequeño recuerdo leer la historia de Julio F en un suplemento que venía en una revista la tapa era roja no recuerdo el nombre pero recuerdo la de noches que no pude dormir nos lo contaba ahí tenemos ahí tenemos un reportaje de la gaceta ilustrada estuve en un ovni con mi perro pero nunca dando la cara realmente Julio F eso sí fijaos amigos en el detalle prestándose a que médicos hipnólogos que podían rápidamente encontrar el fraude le examinaran Víctor dice por favor contad con más detalle que habló con el camarero quitando las rarezas que habéis contado parecía una persona normal bueno luego se lo preguntamos a Javier que está archivando todo simplemente vamos a ver cuáles son las cuestiones que flotan Cristian Miguel dice bueno la imagen de la cara es rara pero la verdad es que la historia es increíble sería posible que no lo viésemos como realmente son sino como ellos quieren que los veamos la verdad es que no se parece nada a la representación que solemos tener de ellos con los ojos avellanados que parecen extrañamente humanos ¿pueden ser humanos? de hecho una de las personas del equipo de investigación la doctora Maite Pérez Álvarez hizo unos comentarios al respecto del retrato robot de estas criaturas muy llamativos según la doctora Álvarez la capacidad craneal el cálculo que se hizo de la capacidad craneal de estos individuos era de 10.000 centímetros cúbicos para que nos hagamos una idea un cerebro humano moderno tiene unos 1.500 centímetros cúbicos estaríamos hablando de algo 7 u 8 veces mayor la extraña expresión Javier estarán compartiendo nuestros amigos compartiéndola con nosotros no se tiene algo ese retrato lo que decía Julio es que en todo momento la sensación que él tuvo es que se trataba de individuos muy matemáticos muy rígidos no robots eran eran de carne y hueso pero casi parecen autómatas sin vida si uno los mira pero en lo que ocurrió en las sesiones de hipnosis posteriores porque la primera se hizo en octubre del 79 después de estos dos congresos que han abierto la historia de Julio F pero se siguieron realizando durante todo el año 80 y 81 sobre todo en las de finales de los 80 lo que decía Julio F que actuó de radio con esos esas criaturas es que ellos estaban interesados precisamente en un detalle que habían perdido que era nuestra humanidad se habían hecho una civilización tan matemática tan estricta tan rígida que lo que querían era aproximarse a nosotros por nuestra humanidad por eso no secuestraban a científicos ni a sabios ni a gente notable por eso lo que hacían era ponerse en comunicación con humanos muy humanos como el caso de Julio la gran pregunta es este hombre ideó todo fantaseó creó su propia ensoñación ¿para qué? ¿para qué y por qué? ¿por qué hay casos parecidos? y hay un detalle que me ha puesto los pelos de punta dentro cuidado de lo difícil que es creer en sí en las abducciones aunque vemos que el 60% de nuestros amigos de momento cree abducciones generadas ¿por qué o por quién? ha habido casos muy polémicos el doctor Jacques Vallée habló en alguna ocasión de la posibilidad repito de servicios de inteligencia haciendo creer a personas normales que habían sido secuestradas por extraterrestres para estudiar el impacto en los medios no es tan difícil si lo pensamos bien recrear este ambiente con medios humanos y utilizar un hombre de cobaya o no o realmente a ese punto de Medinaceli llegaron seres de otro mundo ¿para hacer qué? por cierto lanzo la pregunta porque sé que puede ser recogido el pañuelo en las ondas por parte de nuestros amigos algún médico por favor ¿se parece algún aparato que tenga algún sentido esa esfera que aparece en varios casos de abducción esa esfera de la que salen unos filamentos que se meten dentro de los orificios del cuerpo humano puede ser interesante porque hay algunos elementos dentro de la nave que se parecen a cosas del futuro vamos a hacer una cosa Javier para casi dar los últimos trazos del caso de Julio F que es complejísimo escuchemos a Enrique de Vicente no solo en este caso ahora me vas a contar ¿por qué hay tan pocos casos de abducción en España? eso es curioso también parece fácil inventar esto fantasear y apenas hay un puñado de casos que se conozcan en España ¿por qué? Enrique nos habla del shock el tremendo shock que persiguió a Julio F y a otros casos y yo te diría que hay un parámetro importante y es que los que más problemas han tenido es quienes han hecho pública su experiencia yo he recomendado siempre los testigos que no hicieran pública su experiencia que nos permitieran investigarla pero que no la hicieran pública porque ya iban a entrar en toda una historia que sí les iba a trastornar tremendamente en el caso de Julio F bueno el trastorno que le produjo esto efectivamente es que tuvo serios problemas familiares de pareja porque su pareja su mujer no le gustaba lo más mínimo que él hablara de esto y que nadie pudiera saber que él había tenido una experiencia dosier abducción dosier Julio F con documentos exclusivos solo una parte de esta larga noche de Milenio 3 pero ahí ya vemos una cosa Javier problemas en lo más interno en la familia problemas que se irán agravando en el propio núcleo más íntimo personas que le deben creer y personas que no por lo que parece y ahí empieza quizá la segunda parte de esta historia la tortuosa historia de un hombre que cree que ha vivido todo esto debe ser muy difícil volver a la realidad es muy difícil no cabe ninguna duda y además en el caso de Julio esos problemas son problemas internos no los provoca el hecho de haber contado su historia públicamente puesto que nunca nadie lo va a reconocer o señalar como el protagonista de esa abducción pero aquí hay varios elementos en juego hubo muchos investigadores implicados en la investigación del caso hubo muchas presiones por parte de los investigadores para someterlo a nuevas regresiones por cierto Javier, perdón no se encontraron huellas, ¿verdad? físicas en el lugar de los hechos cuando se regresó no y eso que tanto José Antonio Campaña como Enrique de Vicente como el propio Antonio Rivera en su momento fueron al lugar de los hechos se hizo una investigación ¿tienen las diapositivas ahí tú? con la llegada de los investigadores los coches material increíble pero no se encontró nada no se encontró nada ni una marca no había ninguna marca sobre el terreno nada que evidenciara que un vehículo de esas características de 70 metros calculaba Julio hubiera estado durante horas en ese lugar al menos las 3 horas que él estuvo dentro que se calcula que estuvo dentro de aquel objeto en fin lo que tenemos sobre la mesa como única evidencia es un relato muy meticuloso hablábamos antes de ese extraño aspecto de las criaturas y lo que no termine de contarte es que la doctora Maite Pérez Álvarez llegó a la conclusión de que de alguna manera ese aspecto correspondería al hombre del futuro nosotros seremos así gente sin cabello de hecho a Julio le llamó mucho la atención que no tuvieran pestañas no tenían cejas él los tuvo muy cerca no tenían ni siquiera y lo dice textualmente ni siquiera pelos dentro de la nariz los tuvo tan cerca como para ver sus narices prominentes pero ese volumen craneal evidencia algo que para la doctora Álvarez era cómo seremos nosotros probablemente dentro de seis o siete mil años quiero que escuches algo Javier Enrique de Vicente hay una fotografía mítica de Julio en fin imaginad ahora amigos la fuerza que tiene esto en un lugar indeterminado seguramente cerca de Medinaceli cerca del lugar de los hechos que es un lugar mágico por cierto desde la antigüedad Medinaceli casi nada la zona hacia Barahona pueblo de brujas Barahona y solitaria como pocas todavía hoy todavía hoy esa soria maravillosa y ancestral pero soria de la despoblación también bueno pues Enrique con Julio F siempre ocultando el rostro y el perro muso el pointer Enrique cuenta algo han pasado unos años de esta historia se han olvidado de alguna forma las investigaciones los tochos los dosiers que tiene aquí Javier encima de la mesa con decenas de preguntas y horas de regresión hipnótica no conducen al parecer a ninguna conclusión a ninguna verdad objetiva y la vida sigue y ocurre esto que vais a escuchar él era dueño pues de un de un local digamos en la Sierra de Madrid y cuando cerró el local él partió con su coche y no llegó a su casa sino que tras buscarle la policía la Guardia Civil encontraron que el coche se había salido extrañamente del camino y estaba como caído en una cuneta eso es lo que yo sé que hubiera otras circunstancias y realmente no tendría nada de extraño si no fuera porque me he encontrado en casos similares en casos de abducción u otros casos límite me he encontrado con circunstancias similares incluso con muertes similares yo decía eso de programa ideal para escuchar en ruta por ejemplo esta noche por las parameras de Castilla por ejemplo que cantidad de historias que cantidad de guiones o películas se pueden hacer de todo este sustrato que parte de real da la impresión según decía el doctor Durán de un hecho traumático de un shock auténtico algo que le provoca taquicardia que es verdad luego imagino que habrá elementos añadidos por el propio subconsciente un mundo un universo creado en el cerebro de una persona pero con un estallido inicial quizá y ahora el episodio quizá más oscuro Javier se ha hablado se ha hablado casi con rumores Enrique se atreve a contar aparece Julio muerto en una carretera y él dice que no es el primer caso con abducidos en nuestro país ¿sabemos algo más? sabemos muy poco apenas que quien forzó de alguna manera Julio a acudir a los investigadores de ovnis y a contar su historia con todo lujo de detalles que fue su hermano Manuel Manuel F pues también falleció falleció tres años después del accidente de Julio y también nos dejó sin en fin sin el último testigo cercano de esta historia testigo cercano porque Julio y Manuel eran muy amigos aparte de hermanos estaban muy compenetrados muy unidos Manolo fue quien recibió todo el impacto de la primera historia él era un interesado en estas cuestiones y fue el que supo más o menos a quién dirigirse y cómo dirigirse y la verdad es que al quedarnos sin ellos dos nos hemos quedado también de alguna manera huérfanos esta noche hemos contado su historia sin ellos hemos tenido que hacerlo sobre las evidencias que han ido dejando en estos años que duraron las investigaciones pero que en cualquier caso son pocas hoy sabemos quizá investigar mejor tenemos mejores elementos para rastrear la mente humana podríamos haber deshechos otro tipo de test incluso fisiológicos pero no hemos podido se nos han ido esta historia tiene una frase también extraña quizá simbólica 3, 7, cuadrado sí esa frase surge en el momento en el que Julio se interesa por el origen de ellos le preguntan ¿de dónde venís? ¿qué es esto? y entonces ellos hacen un gesto en realidad no lo dicen hacen un gesto como si dibujaran un 3 y un 7 y un cuadrado con el lado izquierdo y el derecho como si fueran paréntesis uno hacia como paréntesis con vados hacia el interior hacen ese gesto como si trataran de dibujar no sé en la imaginación de Julio estaba eso al menos presente una constelación o algo así algo que a mí me recordará poderosamente al caso de Betty Barney Hill cuando los supuestos extraterrestres estamos hablando del año 61 le enseñan la constelación de Zeta Reticuli a Betty y le explican que ellos vienen de ahí hablamos de esa mujer blanca ese hombre negro y el primer caso en Estados Unidos el viaje interrumpido de un caso de supuesto secuestro por extraterrestres vamos a hablar más luego viene nuestro compañero Javier Pérez Campos que ya está por aquí por cierto en la penumbra del lado derecho del estudio Javi buenas noches buenas noches con toda la información de lo que ha pasado en ese caso explosivo tremendo que simplemente hemos intentado bueno contar en vivo hay novedades seguiremos la investigación el caso de Miranda hay muchas más cosas hoy tenemos proyección proyección de una película terrible que tiene mucho más de lo que yo pensaba la semilla del diablo os acordáis verdad pero el caso de Julio F es protagonista y luego Santi nos va a contar la historia de un hombre en esta ocasión fueron dos testigos también atormentados por unas criaturas similares pero diría que aún más terribles acaba de fallecer es otra vivencia realmente fantástica terrorífica repito el caso de Pascagula 1973 hay abducidos hoy que dice la ciencia había un teletipo de última hora de esta semana científicos hablaban de abducciones cosa que nos parece una casualidad maravillosa bueno más bien experimentaban con abducciones porque ha sido una investigación que se ha hecho en laboratorio en Los Ángeles 20 sujetos con unas pautas muy determinadas que les daban los médicos tenían que hacer diferentes cosas al acostarse y al levantarse eso ha mostrado que más de la mitad de ellos sufrían experiencias fuera del cuerpo con esas pautas que les daban y la mitad de ellos que han tenido experiencias en las que han visto a seres extraterrestres algunos muy cerca de su cama otros incluso veían como les tocaban y también con luces con objetos volantes no identificados lo que se plantean estos médicos es que esas experiencias pueden ser inducidas a través de la mente alguien puede meterles con determinadas pautas que es lo que tienen que ver y esos individuos es lo que han visto contactos con seres extraterrestres siguiendo unas pautas muy definidas por estos médicos haciendo además algunos ejercicios muy concretos al acostarse y al levantarse si me permitís a mi me gustaría que cerráramos estos últimos segundos de esta hora con una frase que es la que utiliza Antonio Rivera para cerrar secuestrados por extraterrestres dice algún día en algún sitio sabremos la increíble verdad algún día así lo espero dejaremos de ser abducidos para ser amigos o más aún hermanos en el cosmos que así sea final de un libro que cumple 30 años Santi nos va a contar un expediente que no os podéis perder la policía dejó a los dos testigos solos para que hablasen y les grabó que contaron ahora en Milenio 3 y ahora acaba de ocurrir el milagro nos hemos quedado han sonado las señales horarias Iker que ha pasado a las 3 son las 2 que todo el mundo se acuerde de cambiar su reloj de variar las manillas porque nosotros sí que hemos tenido un lapsus espacio temporal y volvemos a las 2 de la mañana ya lo saben las 3 son las 2 ha habido muchos Julio Sefes en todo el mundo casi podríamos decir que en los 5 continentes y vamos a escuchar ahora mismo la voz de uno de ellos la voz de un hombre que muchos años después de sufrir su experiencia todavía la recordaba se llamaba Charles Hickson sí me ha terminado afectando porque está alterando toda mi vida nunca me había preguntado sobre la existencia de vida en otros mundos nunca lo había pensado pero ahora no tengo duda de que al menos en algún mundo puede haber algún tipo de vida por supuesto durante meses no he podido dormir ni comer estaba en mi mente todo el tiempo pero ahora los miedos ya han pasado esto se lo comentaba a Joseph Allen Hynek uno de los investigadores del fenómeno más notables de todos los tiempos que se presentó a entrevistar a ambos testigos prácticamente pues al poco de conocerse la noticia el pasado 18 de septiembre Charles Hickson nos dejó falleció de muerte natural ya muy anciano y posiblemente se llevó con él el recuerdo de uno de los casos de abducción más notables por lo extraño de todos los tiempos hay que remontarse efectivamente a ese 1973 cuando él que entonces tenía 42 años y un compañero de trabajo trabajaban en un en un astillero en Pascagula en Mississippi Calvin Parker de 19 años era un compañero más joven pues deciden pasar su tarde libre tranquilamente pescando en un muelle y allá se fueron pues con sus aperos de pescadores con sus cañas con sus sedales y tras unas horas cuando estaba atardeciendo comenzaron a percibir un sonido vibrante un sonido una especie de zumbido pulsante que no sabían muy bien de donde procedía automáticamente miraron hacia el horizonte y distinguieron dos luces azules como los faros de un coche que se dirigía hacia ellos a gran velocidad esas luces azules pronto dejaron ver tras sí lo que parecía la forma de una nave abombada de el aspecto de un gigantesco balón de fútbol americano un gigantesco balón de rugby que cuando lo tuvieron más cerca estimaron que tendría un tamaño de más de 30 metros algo muy parecido tanto el zumbido el sonido y sobre todo la descripción de una gran nave muy parecido a lo de Julio F pues sí de hecho el caso tiene muchísimos puntos en común como los tienen muchos casos de abducción luego te contaré una cosa de un estudio que se hizo después porque los escépticos muchas veces dicen que efectivamente hay una especie de mitología o de mito que se va calcando de caso a caso pero yo estimo que es digamos en los aspectos más conocidos el aspecto de las criaturas el ritual etcétera pero en su momento una investigadora británica Jenny Randles hizo un estudio sobre 50 casos de abducción y algunos detalles nimios de esos que nunca se mencionan por ser excesivamente banales o por no tener importancia también coinciden aspectos que no son ni mucho menos los que se destacan en los libros o los que se suelen presentar como espectaculares en los casos con lo cual le da al fenómeno esas coincidencias una apatida de autenticidad que lo hace aún más inexplicable pero volvamos con Calvin y con Charles se quedaron imagínate atónitos mirando aquel gigantesco balón de fútbol con dos ojos azules que los miraban fijamente y justo en el frente en medio de esas dos luces se abrió lo que parecía una puerta no había puerta como tal lo que se abría era la abertura una abertura de la que se despedía una claridad importante un rectángulo de luz del que emergieron tres criaturas y aquí es ya cuando ese asombro dejó paso al miedo porque las formas de las criaturas posiblemente sean de las más extrañas que se han dado en toda la historia de la ufología eran evidentemente humanoides de un tamaño considerable posiblemente más allá de los dos metros pero imaginemos unas cabezas enormes una piel pálida y agrietada como si estuviese hecha de roca una boca apenas dibujada y que parecía palpitar que parecía desdibujarse y desde luego negar esa cualidad sólida de la piel y el aspecto más extraño tenían unas extrañas cabezas apenas con un cuello muy corto pero que tenían unas prominencias a modo de nariz y de orejas como conos como si a un muñeco de nieve le hubiesen colocado unas zanahorias o tal vez un extraño robot o un muñeco de hojalata como el del mago de Oz lo último eran las piernas o la ausencia de ellas porque había una especie de acabado en forma de peana como casi los muñecos de un futbolín y aquellas criaturas flotaban en el aire y se desplazaban encima de sus peanas y lo peor llegó cuando ellos mismos también comenzaron a flotar en el aire ¿identico a lo que contaba eso de flotar repentinamente o verse arrastrado el cazador cazado Julio F? pues si pero cuando flotaron en el aire en dirección hacia estos seres que los cogieron en sus brazos para introducirlos en la nave descubrieron el aspecto digamos más inquietante de su fisonomía y dan sus brazos porque los brazos estaban terminados en grandes pinzas como de una langosta y que les cogieron por los brazos y los introdujeron en aquella nave levitando todo el rato sin tocar el suelo sin caminar lo mismo que los seres que les llevaban fueron introducidos en una cámara separados y Hickson que es posiblemente el que tenía los recuerdos más vívidos porque su compañero tal era el terror había perdido el conocimiento justo cuando aparecieron esos seres se había desmayado y aún así su cuerpo absoluto por el horror sí, sí por el horror de ver aquellas criaturas imposibles flotando en el aire y dirigiéndose hacia ellos pues él había perdido el conocimiento pero Hickson se conservaba perfectamente lúcido y vio como le introducían en una cámara y una especie de ojo mecánico recubierto de una especie de neblina azul fosforescente empezaba a examinarle todo el cuerpo por todos los ángulos cambiándole de postura a los seres para que aquel brazo mecánico coronado en un ojo pues pudiera observarle mejor también hay cierta similitud a lo que contaba Julio F de esa esfera de la que salían una especie de sedales ¿no? o de finos hilos al contrario que Julio F Charles Hickson no estaba ni mucho menos tranquilo ni plácido de hecho con una sinceridad que le honra confesaba que tuvo un ataque de histeria que comenzó a patalear a gritar a suplicar y a llorar porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo y de hecho guardaba unos recuerdos bastante nebulosos de lo que ocurrió en ese examen solamente sabe que en lo que para él fueron pocos minutos de repente se vio otra vez en el suelo en el muelle contemplando esa especie de forma de balón de rugby acompañado de su compañero que también miraba con una expresión de terror como dice que no lo había visto nunca estos dos hombres al principio decidieron guardar el secreto por aquello de lógicamente que no les tomarán por locos y como explicaban su experiencia pero tras hablar un rato llegaron a la conclusión de que tal vez el gobierno podría interesarle aquello o tal vez deberían dar aviso a las autoridades porque vaya usted a saber si estábamos ante una invasión extraterrestre o qué cosa semejante se ejercieron de patriotas americanos efectivamente y se dirigieron a la base de la fuerza aérea de Kessler que está allí también en Mississippi concretamente en la ciudad de Biloxi y intentaron hablar con los oficiales de guardia lo consiguieron y estos le dijeron que bueno que les creían pero que la fuerza aérea no tenía ninguna potestad para investigar aquello ni estaba interesada el proyecto Libro Azul acababa de clausurarse hace unos años y pues que tal vez deberían notificarlo a la policía y eso es lo que hicieron se fueron a ver al Sheriff Diamond Sheriff del condado de Jackson que era el que correspondía a aquel lugar que bueno escuchó la historia con no poco escepticismo y decidió aplicar una experiencia que hacía con algunos criminales les dijo que vale que iban a ir al muelle a comprobarlo y que mientras tanto que si podían esperar en una sala pues luego continuarían con el interrogatorio era una sala especial que tenía el Sheriff Diamond en la cual dejaba a los sospechosos que tenían contradicciones y les hacía una especie de careo secreto la habitación estaba equipada con micrófonos y se grababa absolutamente todo lo que decían de tal manera que el Sheriff pensaba que ellos pensándose que estaban solos y que nadie les oía pues digamos que manifestarían si el truco o el engaño existía o si realmente eran sinceros la cinta que se conoce en el ámbito ufológico como la cinta secreta la cinta secreta la cinta secreta es más bien la cinta discreta como dirían los masones porque existe está disponible para que los investigadores accedan a ella en la oficina del Sheriff del condado de Jackson pero no ha sido nunca difundida es decir el investigador puede ir puede oírla puede transcribirla pero no puede ni copiarla ni llevársela pero nosotros hemos tenido acceso a parte del contenido de esa conversación y el Sheriff Diamond se llevó una gran sorpresa cuando desde otra sala escuchó esta conversación tengo que volver a casa gente de cascabel no lo hicieron así conmigo perdí el conocimiento espero que nunca lo pierda el resto de mi vida nunca he visto nada como aquello en toda mi vida no puedes hacer que la gente lo crea no quiero quedarme sentado aquí quiero ver a un doctor mejor que despierten y empiecen a creer mejor que despierten y que así empiecen a creer pero viste como se levantó la maldita puerta no sé como se abrió hijo no lo sé simplemente se recolocó y como aquellos hijos de puta simplemente como si salieran lo sé no puedes creerlo no puedes hacer que la gente lo crea estaba paralizado justo entonces no me podía mover no lo creerán quizá algún día de estos lo hagan aunque puede que sea demasiado tarde siempre pensé que había gente de otros mundos allí pero nunca creí que me sucedería esto a mí sabes que no bebo lo sé hijo cuando llegue a casa me voy a poner otro trago me hace dormir mira ¿para qué estamos sentados? voy a contárselo a Blanche ¿a qué estamos esperando? voy a ir a casa estoy enfermo voy a salir de aquí Fermín Agustí y Carlos Largo prácticamente hay que integrarlos ya en el en el equipo de actores de de las dramatizaciones de Milenio 3 porque hemos revivido esa tensión o sea el serif era muy listo supo grabarles en un momento en el que se creían libres de toda vigilancia y lo que refleja ese contenido es ciertamente espinoso si refleja que básicamente la experiencia tal y como y como la contaron era al menos tal y como la habían vivido ellos o como creían haberla vivido y de hecho el caso terminó llegando a la prensa local y luego a la nacional pues por una indiscreción de la oficina del serif porque ellos como tantos otros testigos pues tampoco estaban muy propensos a dar a conocer ni su identidad ni su experiencia eso llevó a que Heine y otros y otros investigadores se acercaran hasta hasta Mississippi y después de las entrevistas comenzaron las la serie de regresiones hipnóticas en las cuales revelaron muchos más detalles sobre todo Calvin que era el que por haber estado inconsciente y porque posiblemente era el que más pánico sentía de los dos pues tenía una absoluta falta de memoria de casi todos los detalles y bueno el caso terminó siendo uno de los grandes clásicos del fenómeno de abducción y de la ufología estadounidense Santi y también tuvieron pesadillas terrores recurrentes o sea no solo durante el incidente sino que eso parece que persigue la vida de las personas sí de hecho de hecho Hickson lo comentaba en alguna entrevista posterior que no dio ni muchísimo menos muchas pues prácticamente lo vivió ambos pero él fue el que más lo comunicó como una experiencia tremendamente traumática y eso es casi común a casi todos los abducidos pensemos en un detalle hemos adoptado el término abducción pues casi para diferenciarlo y para darle esa cualidad exótica o extraterrestre pero es un secuestro un secuestro aunque sea un secuestro de humanos aunque sea un secuestro express para que te lleven a un cajero es una experiencia muy traumática de por sí es una experiencia en el que el ser humano se enfrenta a uno de sus peores miedos que es la falta de control que de repente todo el control de tu vida está en manos de unos extraños ahora multiplica ese terror que produce cualquier secuestro por esas circunstancias tan sumamente extrañas y tan sumamente anómalas que te hacen dudar de la realidad de tu propia mente etcétera etcétera el trauma el trauma es tremendo aunque aunque no te hicieran nada esos esos secuestradores de otro mundo para borrarte la memoria el propio estrés postraumático te produciría esa amnesia y tendrían que sacarte esos recuerdos con cuentagotas o como eso suele ser a través de la radiación hipnótica lo interesante del caso que nos ha traído Santiago es también el contexto en el que se produce todo esto el incidente de Pascagola tiene lugar el 11 de octubre de 1973 en un año que en los archivos de los investigadores aparece como el año de los humanoides y no solo eso yo creo que debería decirse el mes de los humanoides porque el mes de octubre del año 73 en fin aparece en rojo en cualquier listado que se precie porque solamente en los Estados Unidos en los 30 días de ese mes se registraron 103 encuentros cercanos con tripulantes de ovnis a un nivel como la oleada francesa de 54 una de las grandes de la historia pero encima con visiones de seres mira 6 días después por poner solo un ejemplo 6 días después tiene lugar en el estado de Alabama un encuentro muy polémico cuando un sheriff el sheriff Grinshaw está patrullando con su vehículo a las afueras de su pueblo cerca del silo de misiles de Redstone en Alabama y de repente se cruza por delante de él uno de estos humanoides un tipo alto vestido con un traje plata que tiene los reflejos de fotografiar y hay una secuencia de al menos cuatro imágenes de algo que parece un bombero en traje inífugo pero que recuerda en su aspecto y en su composición al humanoide de Pascagula y es solamente 6 días después del incidente de Charles Hickson y Calvin Parker luego aquel año se produjo algo que no ha vuelto a repetirse eso es uno de los misterios bueno con los hombres y con todo por qué no hay casos de este tipo bueno cuidado la semana pasada hablábamos de ese individuo extraño esa sombra cruzando el monte a bantos vista por testigos si queréis tener más información pues muy pronto mañana hay parte de esa información en cuarto milenio y en futuros programas con imágenes con testimonios porque ha habido un reabrirse de este fenómeno pero es verdad que se concentra en franjas muy 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 concretas ahora vamos a dar un giro escuchad esto porque es digno de auténtico debate claro que estamos afrontando uno de los temas tabú porque ¿quién va a creer en esto? la investigación evoluciona la mente racionaliza incluso los investigadores más entusiastas tienden a apartar algunos asuntos que parecen propios del delirio pero y si hay alguna verdad en todo esto si hay alguna información real si incluso hay algún tipo de código secreto que no hemos comprendido y que en el futuro comprenderemos ¿quién sabe? escuchad a Enrique de Vicente a raíz como conclusión casi de lo de Julio F porque esto de verdad yo creo que es un testimonio interesantísimo se especuló a final de los 70 con esta posibilidad aterradora también escuchad incluso en este caso me parecía insostenible una hipótesis que yo sepa fui el primero en plantear ya a comienzos en los años 80 y de la que luego se hicieron eco otros investigadores sobre todo un investigador norteamericano y es la hipótesis de que toda una serie de abducciones sean realmente terrestres es decir formen parte de un proyecto terrestre de control mental de investigación sobre el control mental y no solo de ese tipo sino incluso experimentos genéticos y me baso en ello en la larga investigación que he hecho sobre todos los experimentos de control mental realizados en Estados Unidos y en otros países y como a partir de 1973 al hacerse estos casos estas investigaciones ilegales no poder seguir adelante el FBI u otras agencias con ellas yo creo que tuvieron que seguir experimentando por otras líneas y una buena forma de encubrirlo es a través de presuntos secuestros extraterrestres y otra buena forma es a través de sectas extraterrestres pululando y secuestrando personas la posibilidad de que gobiernos a partir de ese año 73 empleen artimañas para engañarnos yo creo que en el fondo has dado tú la respuesta con la reflexión anterior antes del año 73 ya encontramos en las páginas de los libros de historia relatos parecidos si se remiten a una experiencia psíquica profunda o a algo real no lo sabemos pero que los encuentros de íncubos y súcubos los raptos de brujas en fin todo este tipo de historias que aparecen en la mitología de todos los lugares del mundo y de todos los tiempos históricos nos están hablando de que esos secuestros o el miedo a esos secuestros secuestros por entidades sobrenaturales por dioses por diablos por llinas por genios todo eso está ahí y todo eso está interconectado las abducciones abducir llevar a CIA están desde el principio del tiempo si lo pensamos desde los primeros relatos casi de las cavernas hay entidades que te llevan a otro lado así es luego ¿qué son? no son agentes de la CIA es decir la pintura del Tassili tiene 5000 años y no existía la CIA ni los experimentos de control mental y ahí se nos está representando ya algo que los servicios de inteligencia en los años 70 hubieran podido utilizar toda esa fuerza evocadora ese arquetipo ese terror subconsciente para enmascarar experiencias suyas porque no lo han hecho en otras circunstancias sí de hecho hay en los anales por ejemplo del proyecto MK Ultra uno de los propósitos de los muchos propósitos que se buscaban era la implantación de recuerdos falsos es decir coger a sujetos y hacerles vivir o recordar mejor dicho experiencias que no habían tenido hay un libro de los 90 de Helmut y Marion Lamer que hacía una recopilación de estas abducciones sospechosas de ser llevadas a cabo por humanos aparte de analizar pues estos experimentos no solamente de la CIA sino también de militares etcétera en los cuales se pretendía la implantación de recuerdos falsos o enmascarar otro tipo de experimentaciones ilegales utilizando esa implantación de recuerdos falsos ellos habían entrevistado a una serie de abducidos algunos de los cuales sus experiencias efectivamente eran absolutamente clásicas y absolutamente monolíticas en cuanto a seguir el guión perfecto de las abducciones pero había otros que mostraban que sus experiencias cuando eran sacadas por hipnosis tenían incongruencias extrañas como que por ejemplo en una nave de alta tecnología los extraterrestres de repente utilizaban jeringuillas normales de cristal de las que se llevaban en la época para hacer las extracciones de sangre o para inyectarles cosas o que de repente el material quirúrgico que tenían pinzas etcétera etcétera era absolutamente humano incluso descubrieron un par de casos en los que el testigo consciente de haber visto un ovni de haber visto un platillo volante como en el caso de pascagula o cualquier otro y haber sido eso previo a su encuentro con los humanoides en la regresión hipnótica de repente el ovni se convierte en un helicóptero en un helicóptero perfectamente terrestre es decir hay indicios de que efectivamente en algunos casos y ahí estoy con Javier sería absolutamente ridículo aunque solo sea por el tema de los precedentes históricos es decir que todo el fenómeno puede verse a humanos pero que si que ha habido casos en los que la manipulación humana ha estado presente yo creo que es una hipótesis bastante probable hubo manipulación en este caso curioso o no año 73 volvemos a ese punto clave sobre el cual Enrique decía que es un antes y un después también en los experimentos humanos yo lo recuerdo perfectamente cuando empecé a interesarme por los ovnis siendo un niño en Vitoria recuerdo con con mi primo Roberto unos fastículos inolvidables ¿verdad Javier? el mundo de los ovnis desde luego unos dibujos tremendos había material de Argentina bastante un hombre arreglaba la rueda de un camión Dionisio Yanca Bahía Blanca y a su espalda tres seres le observaban y le he preguntado a Carmen yo sin saberlo realmente ¿qué habrá sido de esta historia? pues mira y que nos vamos a contar la historia como bien decía Javier todo se centra también en el mes de octubre esta es la noche del 27 al 28 de octubre de 1973 Dionisio Yanca es camionero pasa esa noche cenando con un tío suyo conversan ven incluso unos minutos la televisión y hacia las 12 12 y media de la noche sale con su camión un Dodge 600 coge la National 3 y en un momento dado pues para a repostar se da cuenta de que tiene la rueda un poco baja pero no le da mayor importancia y a los pocos kilómetros esa rueda está pinchada en el sitio en el sitio en el que para hay una pequeña arboleda y también como una especie de charca o algún sitio que tiene agua estancada está reparando la rueda intentando cambiarla cuando de repente ve una fuerte luminosidad amarillenta en un principio cree que se trata de un coche aunque no se había cruzado con ninguno a esas horas pero él sigue a lo suyo sigue cambiando la rueda con el gato subiendo el camión y esa luz se convierte en una luz más potente y azulada hasta tal punto Iker que es tan potente que le deja durante unos segundos casi ciego sin poder ver absolutamente nada cuando ya recupera la vista se da cuenta de que hay un objeto que está flotando a unos 7 metros está en la zona de arboleda hay unos seres tres seres que él reconoce como dos hombres y una mujer dice que le miran fijamente él intenta levantarse del suelo donde estaba arreglando la rueda y ve que no le responden las piernas incluso intenta hablar y ve que tampoco puede articular palabra esos seres le siguen mirando fijamente él dice que son rubios que tienen la frente muy despejada los ojos rasgados y saltones que tenían todos más o menos la misma altura unos 70 unos 75 que vestían con una especie de monos plateados muy ajustados unas botas amarillas y unos guantes largos también amarillos y hablaban entre ellos en un lenguaje que Dionisio no lograba entender pero él lo que declara es que sonaba como una radio que no funciona una radio mal sintonizada simplemente escuchando esta fracción del caso que yo había datos que no recordaba es un caso que revisé en mi más pronta juventud y hay muchos elementos que se parecen al caso que ha contado Javier se parecen al caso de Julio F y al de Pascagula si y se parecen también en que uno de esos seres se acerca hacia él le coge de la chaqueta y le eleva por encima de su cabeza mientras otro llega y con una especie de pincho que tiene en sus manos hace una pequeña punción en uno de los dedos de Dionisio Dionisio incluso ve que sale sangre cree que es una prueba que le están haciendo de un análisis de sangre Dionisio entonces cree que se desmaya no recuerda nada más y cuando reacciona ya es cuando se ve tirado cerca de unos vagones cerca del ferrocarril en Bahía Blanca no sabe ni quién es ni dónde vive tiene un lapsus mental y lo único que hace es ponerse a caminar y llegar hasta una comisaría cercana en esa comisaría como no saben lo que le pasa le trasladan a un hospital en el hospital dice que no sabe qué le ha ocurrido está mareado tiene frío dice cosas incoherentes cuando le examinan la primera vez que le examinan en el hospital ven que tiene un traumatismo craneal un frente temporal derecho con amnesia total ese es el informe que dan en el hospital y con el paso de las horas él va recordando algunos aspectos de ese hecho tan insólito que ha vivido en los días posteriores comienza a tener además muchísimas pesadillas y decide ir a visitar a un psiquiatra a Eduardo Mata él junto a otros colegas también psiquiatras y otros médicos le hacen todo tipo de pruebas le someten a hipnosis y cuenta cómo es subido en la nave fíjate que en esa primera sesión de hipnosis dice subo con los dos hombres por un rayo de luz el piso es como plomo plateado hay una sola ventana redonda parece un barco hay muchos aparatos muchos hay dos televisores una radio en uno de los televisores se ven las estrellas me habla la radio en castellano y me dice que no tenga miedo que son amigos que vienen desde hace mucho tiempo no dicen de dónde vienen porque eso es un secreto para ellos ellos han hablado con otros hombres de la tierra desde el año 1950 quieren saber si podemos vivir en la tierra con ellos arriba de una mesa tienen un encendedor junto con el reloj y un paquete de cigarrillos son suyos él recordará luego que ese paquete de cigarrillos lo llevaba él que se han quedado con su reloj y que el encendedor también ha desaparecido de sus bolsillos sigue narrando Dionisio la mujer se pone un guante negro con unas tachuelas en la palma se acerca me toca caigo caigo lentamente en un potrero ellos me han dicho que volverán a buscarme porque soy un buen muchacho siento frío llego a la ruta y empiezo a caminar ¿quién soy? ¿quién soy? este fue el primer caso que como Julio F en España como el incidente del cazador cazado cerca de Medinaceli concentró un grupo de médicos investigando a un sujeto que contaba algo imposible y hay más investigadores que le someten a hipnosis hemos hablado con alguno de ellos con Fabio Cerpa por ejemplo que nos cuenta esas sesiones de hipnosis y además que otros medicamentos se le aplican para que cuente su historia bueno Dionisio Yanka fue un camionero argentino que estuvo una hora dentro de una nave extraterrestre y lo pudimos investigar con nueve médicos argentinos le hicimos 16 sesiones de hipnosis 3 en total sódico es decir el suelo de la verdad ante mi pregunta ante los médicos porque era muy repetitivo siempre decía lo mismo que había pasado dentro de la nave y quería hacerlo más científicamente y el doctor Ricardo Esminov que es un médico forense fue el primer médico de una policía de un país que intervino en un caso de investigación de casos extraterrestres dijo que podíamos hacer el pentotal sódico y pudimos hacer el pentotal sódico es el suelo de la verdad y bueno siempre narraba exactamente lo mismo y afortunadamente cuando lo presentamos en el Congreso Mundial de Acapulco en México ante la flor y nata de los mejores investigadores del mundo estaban también vuestros Juan José Benítez y Antonio Rivera que estaba Carl Weiss de Alemania el doctor Allen Heine de Estados Unidos el doctor Jacques Vallée de la NASA pudimos obtener el premio mundial a la mejor investigación de un contacto del cuarto tipo es decir de una abducción cuando un terrestre entra dentro de una nave extraterrestre como bien decía Fabio Zerpá siempre que le someten a hipnosis cuenta absolutamente lo mismo con los mismos detalles no cae en ninguna contradicción en ningún momento aunque sí que se ha puesto en duda su relato por otros investigadores que han ido al sitio a los pocos días llegaron hasta allí para ver si había huellas no había huellas solo estaban las de Dionisio decían también que bueno que esa noche no tenía que haber salido a hacer la ruta con su camión que es más que las horas no coinciden con las que su tío decía y él había narrado pero el caso es que hay otros muchos investigadores que creyeron fervientemente en lo que contaba Dionisio entre ellos Fabio Zerpá que asegura que es un caso verdadero auténtico es un caso realmente verdadero auténtico y que no tiene cortapisas en el sentido de que yo mostraba también porque lo hicimos con dos psicólogos amigos y yo mismo que estoy en la psicología y lo hicimos Ted Rochard Ted Philipson Ted Raven Ted Philipson y un hombre de una capacidad mental muy escasa para inventar digamos tener la posibilidad de inventar todo lo que nos contó nosotros de lo que fue esa experiencia y el público español de aquella época lo conoce muy bien y fue muy famoso y por eso quizás tú me estás llamando en este momento porque fue un caso redondo y perfecto prácticamente de contacto del cuarto tipo el gran Fabio Cerpa todo un divulgador un pionero un entusiasta pero que tuvo acceso a esta investigación primero con policías y forenses y en total sódico que no es tontería y con hipnosis y qué fue de Dionisio Yanka es la gran pregunta solo una cosa y que era un apunte decía Fabio que no era un tipo dado a inventar bueno eso se lo rebaten también porque Dionisio se había hecho pasar por sordomudo para conseguir unas monedas y comida en varios sitios de Bahía Blanca con lo cual sí que se sabe que tenía ciertas dotes de actor para conseguir lo que quisiera 2 y 41 minutos dos horas de dosier especial sobre una serie de casos que son una incógnita son un guijarro en el camino son una especie de protuberancia extraña que hacen que la llanura de la racionalidad no lo invada todo estos casos están ahí las personas que los vivieron algunos muertos en extrañas circunstancias siguen manteniendo lo que les pasó y muchos hay que decirlo se abandonan rápidamente en el mesianismo y en el delirio y en el creerse elegidos y ahora bien esto es porque ya viene de fábrica de serie porque la persona evidentemente tiene problemas mentales e inventa una historia tan elaborada como hijo de su tiempo extraterrestres pantallas jeringuillas prospecciones en su cuerpo o hay un hecho real detonador que luego es imposible de ser clasificado racionalmente no podemos ni imaginar las personas más o menos normales que estamos aquí como debe ser la vida de un abducido que de verdad cree o de verdad le ha pasado como vive de nuevo en familia como interpreta la vida que le ha ocurrido le volverá a pasar se encontrará en un camino solitario de nuevo con esos seres eso es lo que le conduce a la locura a despegarse de la realidad son las dos grandes preguntas yo tenía una pendiente muy interesante Javier será motivo otro dosier futuro en una de estas noches clásicas de radio clásica y misterio clásico que reivindicamos aquí y es que cuando vemos los listados de casos de abduciones en España Javier hay muy pocos hay pocos y los pocos que tenemos son casos que en fin guardan cierto paralelismo con las historias que hemos contado aquí esta noche por ejemplo uno que yo conozco muy bien que algunas veces hemos comentado en este programa que es el de Prospera Muñoz esa niña que en 1947 en compañía de su hermana en una casa de campo a las afueras de Jumilla en Murcia tiene un encuentro con dos criaturas que vienen en una especie de vehículo que ella piensa que es un coche pero que después se convierte en una especie de lenteja que aparca al lado de la casa pero por ejemplo Prospera Javier es conocido si pero esta niña vuelve a tener encuentros cuando ya es adulta otra vez con estos seres es decir que vuelve a tener esa constante y Prospera es una mujer racional pero a lo que voy Javier fíjate Prospera Muñoz de acuerdo año 47 Jumilla Murcia lo hemos comentado es un clásico Julio F es un clásico pero cuidado hay un puñado los catálogos de investigadores son pocos muy pocos pocos hay nombres propios muy notables como por ejemplo Eduardo Pons Prades efectivamente historiador de la guerra civil española uno de los hombres que en fin más ha contribuido a la historia oral del conflicto armado en este país y que en un momento determinado se descolgó con un libro el mensaje de otros mundos donde él contaba lo que le ocurrió en los Pirineos catalanes en un encuentro que tuvo también con los tripulantes de un objeto que lo introdujeron dentro de un objeto a finales de los años 70 también luego vuelve a repetirse de nuevo la constante con un testigo de excepción que nadie tomó en serio y que a él le costó más de un disgusto con sus colegas historiadores porque de repente poco más o menos que lo repudiaron en fin algo que no consiguieron porque en los últimos años de su vida volvió a sorprendernos con libros se metió en el tabú estaba tan convencido de ese mensaje de otros mundos uno de los historiadores más importantes de este país que si no es incierta la leyenda ni más ni menos que Lara le dijo de acuerdo lo publicamos en el editorial Planeta pero que sepas que cabas tu tumba cabas tu tumba como prestigio como historiador y así fue durante un tiempo pero creo que no llegan a 12 los casos 10, 12 de supuestas adducciones yo lanzo la pregunta si es tan fácil fantasear si muchos de los escépticos argumentan que el fenómeno ovni son fantasías si muchos de los ultraracionalistas o dogmáticos piensan que detrás de los encuentros del tercer tipo de estos fenómenos tan extraños lo que hay es un interés por la notoriedad que mayor notoriedad que inventar lo más extraordinario para salir en los papeles ¿por qué no hay casos de estos? sería muy fácil es sencillo recordamos el caso de Donis el caso ocurrido cerca del parador de Alarcón una extraña historia también que no llega a ser abducción del todo pero que es lo más parecido pero en fin amigos en la amplísima historia de los misterios españoles 10 11 casos y algunos solo con dos iniciales parece que es un tema más serio de lo que podemos creer a priori porque si no estaríamos repletos hay que decirlo de casos de personas que afirmarían haber sido abducidas un detalle hubo un caso en la época de Julio F muy polémico también Miguel Herrero en Tendilla con una furgoneta Saba cerca de esta población de Guadalajara afirma más o menos lo mismo hay una voz que él nota que viene de las alturas está con su camión detenido atención pare claro uno piensa que es la autoridad competente pero se encuentra con el mismo episodio regresión hipnótica hay una cosa un simple detalle Javier porque hoy nos ha pasado esto aquí en vivo hemos visto casos clásicos y hay detalles en los que no hayamos reparado seguro que vosotros amigos si habéis reparado en ellos pero por ejemplo él olía a un desinfectante con un olor a pino exactamente o algo parecido fortísimo que casi le mareaba exactamente lo mismo que describía en el hostal kilómetro 113 Julio F y justo al ver aquellos seres como esta pues en madrugadas como esta pasan muchas cosas yo quiero agradecerle a Javier Sierra que además está de bote en bote de viaje en viaje promocionando el ángel perdido y además ahora se marcha ni más ni menos que a la gira americana sabemos seguro que en el país de las barras y estrellas lo van a recibir con los brazos abiertos y además vamos a tener un cronista de excepción por esos mundos nos va a contar muchas cosas te deseamos todo lo mejor Javier gracias por estos archivos estos documentos que la gira sea un enorme y glorioso éxito y que nos lo cuentes todo semana a semana seréis los primeros en saberlo sin lugar a dudas ya veréis habrá sorpresas un abrazo muy fuerte hasta pronto suerte compañero gracias hasta pronto ahora quiero que escuchéis algo de acuerdo es algo casi como un espejo vamos a abducir parte de la información de la semana pasada porque es verdad pocos programas con el impacto de un directo donde ocurren cosas nosotros seguimos investigando pacientemente con médicos con forenses con especialistas de la piel ocurría en Miranda en Miranda de Ebro unas extrañas manchas una especie de fenología conocida como poltergeist o no sabemos cómo determinarlo nuestro compañero Javier Pérez Campos y Enrique Chazarra desconcertados por completo nuestros cámaras José Alberto Guillermo viviendo los fenómenos y una familia una pareja a la que mandamos un fuerte abrazo porque luego el caso ha tenido su eco y en fin no pretendemos desde luego dar ningún problema al contrario lo increíble es que parece que gracias a vosotros porque fuisteis vosotros oyentes de Milenio 3 los que ahondando en preguntas y en cuestiones ¿verdad? Carmen fue maravilloso fuisteis llegando quizá que no lo sabemos al origen psíquico o a un elemento que por lo que sea placebo o no sugestión yo no lo sé ha generado un bálsamo hay al parecer menos fenómenos la investigación sigue ahora esa noche tuvo momentos realmente memorables momentos que vivimos con el micrófono amarillo de la cadena SER María me lo preguntaba Leticia ¿habéis comprado algún objeto? ¿habéis estado fuera en algún país exótico? ¿habéis comprado algún objeto algún amuleto? ¿se ha metido algo en casa que sea novedoso? bueno hemos estado en Estambul en junio pues nos trajimos una especie de rosario de estos árabes un corán también y bueno ya pues los típicos ojos que se compran allí de estos de la suerte sí contra el mal de ojo precisamente sí todo empieza con unos problemas del suministro eléctrico y bueno finalmente todo acaba ese mismo día o al día siguiente empiezan a encontrarse unas pequeñas gotitas de sangre en el suelo que ellos van limpiando y sin embargo van volviendo a aparecer prácticamente a sus espaldas me encontré a Alberto cerrando todos los armarios y le dije no había más armarios para abrir me dijo que no había sido yo tampoco se hace pis puede ser por determinadas circunstancias o bien para marcar un momento porque me escribe me dice Fermín Agustí por línea interna que está pasando el fenómeno de la sangre ahora mismo Leticia ¿qué te está pasando ahora mismo? pues me salen como manchas de sangre se empiezan a poner como si fuera un pequeño sarpullido que se va cada vez cerrando más hasta que ya sale gota y ahora por ejemplo la que tengo es como si fuera una especie de arañazo y me ha estado apretando Javi en el brazo y salía más sangre pero lo limpio y no tengo absolutamente nada y bueno quizás lo que más me ha llamado la atención es que estando incluso en el domicilio realizando la inspección y analizando las muestras recogiendo las muestras ya le ha aparecido una mancha de sangre en la propia muñeca en la piel vamos en el único baño de aquí cuéntanos te escuchamos y acaban de saltar los sensores acaba de saltar ahora mismo dirígete rápidamente Javi por favor ¿cuál es el sensor que ha saltado? pues ha saltado uno que estaba en el salón y bueno ya puedes imaginarte voz inconfundible de nuestro compañero Javier Pérez Campos han pasado siete días la investigación prosigue claro que sí Javi buenas noches de nuevo buenas noches inolvidable sin duda ahora me encuentro aquí mucho más calmado y viendo todo con perspectiva pero sin duda como digo fueron unos momentos de radio inolvidables hay una cosa muy bonita y es que ahora escucharemos a la vuelta al regreso de las noticias a nuestro compañero Enrique Chazarra al que yo profeso gran admiración sinceramente he investigado pues bueno fíjate hace más de 15 años 16, 17 años estábamos por ahí por ochate siempre escéptico siempre sobrio y no solo estaba desconcertado esa noche sino que después nos hemos ido escribiendo y decía ahora nos lo contará Iker yo no sé yo no sé no sé qué pensar esto me descuadra por completo y esa sensación la teníais y tú me decías Javi en paralelo que ni siquiera en Belchite o en otros lugares lo has pasado tan mal como con la cámara de Night Shot dando la vuelta esa última vuelta por la casa para ver qué ocurría sí y de hecho esto se podrá ver en Cuarto Milenio porque ahora analizando las imágenes no sé yo para cámara no valdría porque tengo ahí un temblé que prácticamente durante todo el recorrido que no es normal porque como te decía en Belchite pues hubo un momento ahí de desconcierto absoluto de no saber qué ha pasado y sin embargo esta sensación que tuve en esta casa de un ambiente como opresivo y como una sensación muy extraña de tener a alguien cargado a la espalda prácticamente siguiéndome en todo momento pues esa fue la sensación que hizo además que la tensión fuera creciendo a medida que pasaba la noche muy interesante Javi una cosa Leticia una de las protagonistas una pareja escéptica en estos asuntos hacía un listado tremendo y además es comprensible cuando un programa que además nosotros lo que queremos es saber qué pasa y si es posible intentar ayudar parece que en parte lo hemos logrado y esto nos sorprende hasta nosotros mismos pero qué rotundidad porque claro hay personas que les encantaría el programa personas que decían bueno esto tiene que ser así o así ella misma nos decía ni una sola dolencia a nivel dermatológico no había depilación láser porque esta persona empezaba a sangrar y hubo un montón de argumentos que podía tener la piel muy sensible los armarios de la cocina y de toda la casa perfectamente nivelados herméticamente cerrados nos describía todo exactamente como alguien ultra preocupado con lo que estaba pasando en su casa desde fuera es muy sencillo absolutamente sencillo y banal comentar esto tiene que ser así o así el misterio te hace bastante humilde y en ocasiones puedes acertar y en otras no entonces qué ocurre que estas personas estaban preocupadas pero al mismo tiempo agradecidas de la atención que estábamos prestando las manchas estaban ahí y antes y después del programa siguieron haciendo actos de presencia Javi sí es algo también que nosotros no esperábamos en ningún momento nosotros como bien dijo Santi durante el programa pensábamos que íbamos a llegar allí que nos iban a contar lo que había ocurrido y nos íbamos a ir con las manos vacías entre comillas y sin embargo en ese sentido nos hemos ido totalmente desconcertados porque es que hemos llegado a grabarlas unas ocho o nueve veces ahora analizando todo el material era alucinante todo el material que había desbordado prácticamente porque ocurría con cierta habitualidad que han dicho los dermatólogos los médicos las personas que estamos haciendo que se interesen en este caso pues es curioso porque hay algunos a los que les hemos dado el material se lo hemos puesto encima de sus mesas y no han querido pronunciarse sin hacer nada antes y otros bueno pues hemos acudido por ejemplo al doctor Cabrera que nos ha atendido muy amablemente y si quieres vamos a escuchar lo que él nos comentaba vamos allá en primer lugar hay unas lesiones previas que tienen toda la pinta de ser una pitiriasis son manchas redondeadas de color rosáceo en las cuales no hay ninguna herida ahora bien hay un segundo componente que es el fundamental en este caso en mi opinión y es que tiene que haber un fuerte digamos elemento emocional porque en un momento dado tal y como se ven las imágenes empiezan a sangrar dichas manchas que son manchas redondeadas esto es perfectamente conocido por la medicina porque para que la piel sangre no se precisa que haya heridas la piel puede sangrar por los poros y por los pelos es decir por las glándulas que están debajo del pelo antes de escuchar toda la información las noticias aquí en la SER con nuestros compañeros de los servicios informativos después volvemos con todo esto con todo lo que podemos contar hasta el momento pero hay un detalle aunque sea en titular Javi ellos recuerdan haberse encontrado otra cosa curiosa en ese viaje a Estambul si una especie de daga de unos 15 centímetros aproximadamente que se llevan casi de estrangis de una de las puertas de la mezquita y que parece ser también muy determinante en toda esta historia vamos a contar todo eso toda esa investigación que sigue en vivo hay nuevos datos comunicaremos con Enrique Chatarra y también tenemos proyección de basado en hechos reales la semilla del diablo y creo que es una historia que no se ha comentado no es lo clásico es otra historia conspiración y un sinfín de investigaciones después de toda la actualidad en la SER con detalle revivimos todo esto en nuestras proyecciones pero ahora toca el turno de la investigación terminábamos en esta larga noche intensa noche que espero que estéis disfrutando con todos nosotros nosotros sí lo estamos haciendo por supuesto después del dosier hablábamos de Miranda caso Miranda caso en vivo caso que tienen muchas posibilidades y que estamos investigando Javier compañero acababas hablando de una daga entre otros objetos que no es cuestión de ser no sé idólatras o creer en maldiciones de objetos pero sí que personas pueden incluso inconscientemente focalizar sus miedos o temores repito inconscientemente y aquí surgió la pregunta por parte de la audiencia de Milenio 3 si habían hecho algún viaje exótico o tenían algún objeto ¿por qué? porque ha ocurrido en algunos otros lugares con fenómenos anómalos curiosamente esa pareja reaccionó de inmediato y recordó el viaje a Estambul y en ese viaje a Estambul aunque no tiene importancia Javi por lo que tengo entendido surgen ya los primeros casos de sangraciones sí allí les salen en la piel unos pequeños sarpullidos que ellos achacan a las sábanas del hotel y bueno pues al clima y a otros aspectos propios de un viaje al extranjero y claro como decías pues aquí en Milenio 3 los oyentes muy acertadamente empezaron a preguntar por estos objetos y pronto ellos cayeron en la cuenta de que efectivamente habían comprado unos objetos que además en unas circunstancias un poco extrañas porque además fue todo en un anticuario decía que eran unos objetos especialmente el rosario no estaba a la venta en el escaparate y el comerciante se lo sacó como del almacén bueno todo como muy de película además pero completamente cierto porque allí efectivamente estaban esos objetos y subjetivamente esos objetos transmitían algo que no eran buenas sensaciones desde luego claro tú me cuentas una cosa que es muy interesante en la comunicación por la instalación técnica los compañeros Enrique o Javi o los propios protagonistas de este suceso en Miranda no escuchaban unos autos era complicada la intercomunicación entonces en muchas ocasiones escuchaban parcialmente el programa quien se ponía los cascos escuchaba ese fragmento del programa y entonces Javi en un momento dado ve como esta chica se levanta va corriendo al dormitorio a buscar algo y tú no sabías de qué se trataba y es cuando ves por vez que ves ese rosario que te llama la atención claro yo no había escuchado absolutamente de qué iba el tema en ese momento y me quedé anonadado cuando de pronto me dice sígueme con la mano me hace un gesto voy detrás de ella en completa oscuridad en ese domicilio rebusca en los armarios y saca ese rosario esas de color granate con esas hebras al final muy extraño yo no sabía de qué iba el tema pero realmente a mí me puso la piel de gallina ese objeto subjetivo desde luego ahora qué ha pasado a partir de ese instante médicamente parece que hay una serie de dolencias que se pueden explicar no les había ocurrido nada hasta ese 6 de octubre en el momento en que empiezan los fenómenos los armarios de la cocina todos abiertos de par en par y diferentes cuestiones que tienen que ver con la electricidad de la casa sí había habido ese episodio justo en Estambul anterior pero que no recordaban o no habían dado importancia incluso la propia protagonista pensaba que inconscientemente teniendo las heridas o saliendo esas ampollas de sangre o lo que sea repentinamente había manchado partes de la pared y entonces luego el impacto era tremendo al ver esas marcas Enrique Chazarra yo creo que ha seguido el caso con mucha atención gracias a él podemos tener esta investigación en vivo Enrique buenas noches hola Eker qué tal buenas noches gracias por trasnochar compañero con nosotros en esta noche tan especial oye yo te he visto muy desconcertado me impresionó muchísimo compañero tu voz esa noche y yo no sé si tu desconcierto sigue en la misma medida o han pasado cosas en estos días estos siete días que te han hecho tomar una u otra vertiente hombre ahora viendo el asunto con perspectiva y analizando toda esa noche y todos los datos ves el tema de otra manera pero el desconcierto sigue siendo total es decir allí fuimos testigos tanto yo Javi como los compañeros técnicos y como las cámaras de un suceso que no es habitual es decir tener una suduración de sangre delante de tus narices entonces digamos ese impacto visual es una sensación que choca de lleno con esos esquemas estéticos o lógicos o los salvos que intentas buscar a un suceso como este entonces el desconcierto a pesar de haber pasado una semana pues sigue igual al margen de que la explicación como bien estás diciendo bueno pues tengo una explicación médica o científica no deja de ser un hecho bastante curioso y tú crees Enrique que aquí está la clave desde luego es una explicación médica pero todo el mundo habla de a nivel de sangración como hemos grabado y como se podrá ver vamos no conocemos muchos casos en España ni en el mundo donde se puedan grabar con esta facilidad eso es lo primero es algo excepcional y segundo que ocurre en una casa donde hay otros fenómenos los fenómenos se han mitigado a raíz de la emisión del programa sí sí posteriormente bueno tanto Javi como ya hemos estado en contacto con esta pareja y la verdad es que los fenómenos se habían reducido habían desaparecido prácticamente lo que pasa es que ahora se estaban enfrentando a otro fenómeno digamos tan preocupante casi o por lo menos para ellos tan preocupante como el propio fenómeno que era el fenómeno social claro porque no te puedes hacer una idea en Miranda que prácticamente es una población pequeña de unos 40.000 habitantes pues el eco que ha tenido toda esta historia siendo un misterio que está en boca de todos ¿no? entonces por lo menos de comunicación locales se han volcado con esta historia se ha intentado localizar a los testigos y claro esta pareja tenía miedo de bueno de digamos salir de ese anonimato ser descubiertos porque eso al fin y al cabo pues siguen digamos sin querer ¿no? ningún afán de protagonismo es un poco el drama cotidiano que pocas personas sobre todo escépticas entienden y saben ¿no? hay individuos pero no hablo de personas concretas sino en general que se creen que es muy divertido contar cosas extrañas para ganar popularidad no se dan cuenta que como en los casos que hemos contado del tema abducción o este mismo caso lo que se busca es todo lo contrario Enrique pues tiene que esforzarse para que lleguen casos de este tipo nuestro equipo nosotros tenemos que arrancar muchas veces los casos en este caso solo por la angustia y poder ayudar que por fortuna creo que se está logrando vamos a ver hasta donde llegamos pues nos permite estar contentos ¿no? en general con lo que está pasando pero hay que decir que esta gente sufre sufre y no quiere ser reconocida por un tema tan espinoso o sea en este mundo que vivimos donde parece que salen en la tele es la gloria y el éxito en fin en ese mundo de banalidad y de aborregamiento estamos ¿no? en ese mundo donde parece que la popularidad banal es lo que vale no tiene nada que ver con el misterio auténtico la gente que sufre el misterio auténtico no quiere saber casi nada y cuando va gente a cuarto milenio o viene a milenio 3 habitualmente es con mucho esfuerzo por nuestra parte porque saben que pueden tener problemas en este caso lo que nos salva es que de momento parece que la cosa se ha calmado y que seguro espero que por nuestra parte y por parte de Javier Pérez Campos y de Enrique Chazarra han recibido respeto cariño y comprensión eso lo primero y eso creo que es lo básico Enrique a raíz de los objetos han pasado cosas será un efecto placebo será lo que cada uno quiera pero al parecer ha ocurrido ¿no? Sí, efectivamente además es curioso porque a lo que estás comentando los investigadores cuando te acercas a un fenómeno de estas características o cualquier otro tipo de fenómeno insólito siempre recopilas testimonios y digamos es limitado a la hora de investigar pero ahora esa sensación de ser testigo y estar al otro lado digamos de la investigación pues te hace sentir por lo que tú estás comentando que bueno conmigo se han puesto en contacto muchos amigos de comunicación muchos amigos amistades e investigadores incluso de la zona de Miranda y de alguna manera notas como digamos ponen en duda lo que tú realmente has visto con tus propios ojos entonces estás al otro lado digamos de la investigación al otro lado del caso y es una sensación que bueno a estas alturas me parece increíble que la esté viviendo de esta manera Enrique pero que interesante es esto amigo compañero de tantas andanzas que interesante es esto y ¿sabes por qué? porque nos puede pasar a todos en cualquier momento es decir tú has hecho siempre gala primero de tu reciedad hay que decirlo de tu ni siquiera es escepticismo que es que esa palabra se ha prostituido tanto de tu lógica racional de tu lógica racional de decir ¿dónde está el misterio? vamos a descubrirlo porque es nuestra obligación de acuerdo pero también quizá entendemos ahora a tanta gente que le han pasado cosas raras la incomprensión inmediata lo fácil que es opinar lo fácil que es ir de lógico amigo menos cuando ves algo te pasa algo ¿no? claro efectivamente además en este caso vamos es una evidencia física ¿no? que es algo poco habitual en este tipo de investigaciones y bueno hay varios testigos hay cámaras bueno en fin cualquier persona puede puede visionar el fenómeno en sí y aún así la gente lo sigue poniendo en duda ¿no? entonces esa reflexión que estamos comentando pues es curioso que a estas alturas te pase digamos ese escepticismo o no escepticismo lo que tú dices sino de esa duda que siempre has tenido al respecto de estos fenómenos pero que bueno ahora lo has vivido de esta manera y aunque tenga una explicación médica o científica pues bueno no deja de ser insólita lógicamente Enrique esos objetos han sido donados o se han ido de la ese puñado de objetos diferentes de los que hablamos del viaje a Estambul han sido donados o enviados a una mezquita según tengo entendido ¿verdad? y a partir de ahí sea por lo que sea se ha calmado la situación tanto en la testigo como en la casa efectivamente los fenómenos han remitido las autoridades han remitido y de alguna manera pues bueno ahora viene la gran pregunta que te has planteado ¿no? si esto ha sido un efecto placebo si realmente esos objetos tienen algo que ver porque ellos le estaban dando muchas vueltas al asunto y bueno incluso creo que se comentó en el milenio de la semana pasada de los males de ojo y cosas por el estilo entonces se veían como un poco reaces a pensar bueno si esto no es un mal de ojo como os habéis comentado ¿cómo va a ser cuestión de un objeto maldito? entre comillas o por decirlo de alguna manera entonces a pesar de las dudas que tenían pues bueno se han deshecho de los objetos y lo cierto es que han remitido no sé si por sensación de que ellos han quedado mucho mejor o porque efectivamente pues bueno el tema iba por esos perroteros Javi queda tienen que pasar unas fechas pero hay una cosa que yo no sé si el gran público ha comprendido en su intensidad no solo es que Enrique Chazar o Javier Pérez Campos hayan grabado hayan asistido a esto que podemos luego hablar bueno ¿qué pasa? que es ilusionismo no lo sé pero habrá que verlo no es habitual que un equipo en vivo grabe todo esto pero menos habitual es que un profesional como Héctor Curiel de la sociedad de criminología de ciencia criminológica española un médico forense como él pueda tomar muestras en vivo y él mismo vea lo que está ocurriendo faltan algunos días para las pruebas pero lo vamos a contar todo por supuesto si en estos momentos estos días de atrás están llevando a cabo en los laboratorios los análisis de esa sangre se va a determinar si realmente es sangre 100% seguro se va a determinar si esa sangre es del cuerpo de Leticia o si es del cuerpo de Alberto la sangre de la pared es decir se ha recogido muestra de absolutamente todo y lo vamos a comprobar dentro de poco tiempo Enrique yo quiero agradecerte como siempre pues todo todo realmente y que estés ahí siempre como un gran compañero que eres y que seguiremos muy atentos y sobre todo calma calma para esa familia ojalá los fenómenos sean un recuerdo ojalá nuestra intervención por H o por B me da exactamente igual pero ya ha servido para algo y me gusta mucho sinceramente verte con ese desconcierto ya me conoces un abrazo muy fuerte compañero nos vemos dentro de muy poco un abrazo a todos gracias ¿qué os parece si ahora ponemos un proyector? ¿tú has visto La semilla del diablo? yo sí es una película como diríamos bastante chunga ahora en mi estado no la veía sí, no, no es verdad ahora me la he dado cuenta sí, sí mala elección el hijo del diablo sí, de alguna forma ¿no? o algo extraño o creen en eso es una de esas películas ¿verdad Santi? que tiene tiene ese pozo ¿no? no llega a ser un miedo tremeundo ¿no? como el exorcista además pero tiene esa esa capa oscura en el fondo tiene ese miedo de lo que hablábamos antes de los abducidos esa Rosemary que poco a poco va perdiendo el control de su vida y se va dando cuenta de ello de que su vida está siendo guiada por otras personas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños incluyendo una sobrina y Adrián Marcato practicaba la crujería causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo me parece que exageras después vino el asunto de Keith Kennedy y allá por los años 20 el Bramford quedó medio vacío lo llamaban el siniestro Bramford pero Hatch en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas ese tiene el récord de acontecimientos desagradables proyección basado en hechos reales arriba en la última planta por supuesto viejo celuloide Javier Pérez Campos ¿qué tenemos que saber que no sepamos ya de esta película? bueno pues esta película de Roman Polanski ya una obra maestra sin duda que yo he degustado hace poco además no es realmente un basado en hechos reales reales al uso porque no se abusó además de ese letrero tan sugerente en el cartel de la película sin embargo en este mundillo del cine y del misterio sí que se habla de cómo Roman Polanski tuvo conocimiento de esta historia de esta historia real que hay tras la película y le impactó tanto que llegó a hacer la película basándose en esta historia tenemos que recurrir a un edificio 1856 el señor Charles Hull empieza a construir un edificio pues tiene además ese estilo industrial propio del Chicago del siglo XIX ladrillo rojo cuatro plantas grandes ventanales además lo construye en un sitio en el barrio de Halstead un sitio muy lamuroso de moda en esa época y sin embargo 15 años después un gran incendio asol a Chicago y justo esa zona que había sido una zona glamurosa queda como un barrio marginal lleno de industria de prostitución de pobreza y finalmente el señor Hull muere casi de tristeza en su habitación de esta casa si quieres bueno vamos a ir escuchando poco a poco momentos de la película para que podamos hilar con la historia real salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal salve Satán salve Satán Satanás es su padre y su nombre es Adrián vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado salve Adrián salve Satán salve la historia de la película era un grupo de personas influyentes enloquecidos que querían entrar al mundo poco menos que al anticristo y al final una pobre mujer era víctima de toda esa red tremenda pero sobre esto se teje esa otra historia paralela real lugar de los hechos y mito entre la leyenda y la verdad que ha dado mucho que escribir sobre todo en Estados Unidos claro claro porque viajamos ya después de este gran incendio a 1889 Jane Addams que es ni más ni menos premio Nobel de la Paz en 1931 pues en 1889 en este edificio que parecía ya maldito desde un primer momento crea una casa para ayudar a los más desfavorecidos de la zona para intentar acoger de alguna forma una casa de acogida a esta gente pobre claro de pronto llega a pues a ese lugar una mujer que deja casi como en las películas en un cesto a un bebé y ese bebé empieza a dar lugar a todo tipo de habladurías porque se dice que esta mujer era una mujer devota católica y su marido era un ateo profuso que además habían tenido 12 hijas y su padre en el último momento ya cuando su mujer estaba embarazada había casi maldecido había dicho que preferiría introducir al diablo en su casa a tener otra hija que molestara que era poco más que lo que hacían las otras 12 como él aseguraba además en el momento del parto la mujer tenía un crucifijo en su pared y el hombre totalmente desatado prácticamente lanza este crucifijo contra el suelo si quieres vamos a escuchar porque hemos hablado con Adam Seltzer él es el autor de un libro llamado Los fantasmas de Hull House y él empieza a contarnos ya como empieza a desarrollarse toda esta historia en 1930 corrió el rumor entre los vecinos de que el hijo del diablo había nacido cerca de allí el modo en que esto corrió depende de la persona que cuenta la historia me quieres decir que todo este sustrato de la creencia irracional en un ser extraño luego fue aprovechado para generar también toda esa obra cinematográfica claro toda esta historia de como la mujer da luz a ese bebé en extrañas circunstancias con toda esta historia tan rocambolesca de fondo de esta pareja tan curiosa un ateo y una devota católica y luego también pues como siguen transcurriendo los elementos de esta historia porque cuando una vez que dejan a este bebé en la puerta de Hull House pues es Jane Adams quien intenta bautizar a este pequeño y se cuenta que en el momento del bautismo el niño salta de los brazos de la persona que intenta bautizarlo empieza a andar a bailar y a reír y lo más curioso de esta historia es la apariencia que tenía este bebé vamos a volver a escuchar a Adam Salser que es nuestro guía en esta historia tan interesante y tan desconocida según cuenta la historia el bebé nació con una piel con escamas cuernos cola y pezuñas algunas personas incluso dijeron que caminando cerca de Hull House lo vieron asomado en el ventanal de la azotea porque vivía allí parece ser que una vez que el niño había mostrado estas dotes tan fuera de lo normal completamente atemorizados y por supuesto sin querer acabar con la vida de un bebé pues lo encierran en la azotea de Hull House que es donde acaba muriendo este bebé mucha gente que afirmaba incluso días como hoy prácticamente que siguen caminando por Hull House y ven esa cara casi demoníaca asomándose desde el ventanal de la azotea lo más terrible para que os hagáis una idea es el fenómeno social que se desata con toda esta historia y esto es algo totalmente contrastable porque se arremolinaban cientos y cientos de personas en las puertas de Hull House cada mañana de ese 1930 pidiendo ver al hijo del diablo y de hecho eran muchas las noches que haciendo cola para las primeras horas de la madrugada intentar incluso vender o pagar dinero para comprar entradas y ver a ese bebé se arremolinaban en esas puertas centenares de personas imagínate esa escena de personas con velas además con pequeñas hogueras intentando calentarse para ver al hijo del diablo y tenemos Javi algún último documento del autor de esta investigación que lo dicho nos deja sin palabras sí porque bueno lo más probable es que toda esta historia tenga una base real que sea la de un bebé con deformaciones graves que fuera donado por esas características y por esa creencia de que estas deformaciones traían malos augurios y quizá acabó dando lugar a toda la historia que se creó posterior de la semilla del diablo pero lo más curioso es que la propia Jane Adams recordemos premio nobel en 1931 premio nobel de la paz vivió fenómenos paranormales dentro de Hill House y es que la propia Hill House es conocida como la casa más encantada de todo Chicago tal vez se dijo que había una habitación que todo el mundo creía embrujada y ella lo comprobó cuando en medio de la noche se vio una mujer vestida con un traje antiguo mirando hacia su cama de todas formas una vez más como son en el buen sentido los estadounidenses con el misterio libros documentación investigación luz y taquígrafos sobre la historia sea mito o sea verdad hay un sustrato que generase quizá esa especie de exaltación estábamos imaginando con la mente escenas parecidas a las de Zaragoza la calle llena intentando en una cocina observar lo extraordinario pues aquí igual con el hijo supuesto del diablo y fíjate también un último detalle esta habitación concreta era la habitación en la que se decía que había muerto Charles Hill donde había dado su último suspiro y muchos de estas personas que acudían en busca de ayuda desesperada que intentaban no dormir en la calle habían pedido incluso que se les cambiara de habitación porque habían vivido todo tipo de fenómenos ahí dentro y de hecho un último detalle es que durante varios años en la escalera principal de Hill House permaneció un gran barreño lleno de agua por esa creencia ancestral de que los espíritus no podían traspasar ese agua cuando Herbert Campos sube a la zona de proyección en penumbra con el sonido el rodar antiguo de esos proyectores que ya han sido sustituidos por lo digital él se pone siempre el chaqué él se pone siempre la pajarita y unos anteojos recordando a su viejo ídolo Alardo Prats periodista y proyector de cine por supuesto y nos seguirá trayendo sorpresas de este tipo que para eso está Javier hasta la próxima amigo muchas gracias Madre mía vaya historia siempre aprendemos cosas incluso en la noche en esta en la más larga rápidamente Santiago Camacho como siempre con un sí o un no Santi me dices que vamos a hablar del minority report de verdad claro Javi nos habla de películas basadas en hechos reales y yo voy a hablar de películas que se conviertan en realidad bueno pues todo oídos eso sí antes una cosa importante lo que ha pasado en el mundo de internet casi como bisagra de las proyecciones de Javier Pérez Campos con ese sentido añejo es que la propia historia el propio barrio de Chicago lo que decía la gente el celuloide todo es un tiempo bueno pues pasamos de ahí en salto mortal antes de escuchar a Santi Camacho escuchamos a otro de nuestros colegas a otro de los miembros de este equipo de personas que disfrutan tanto haciendo radio Diego Marañón ¿qué ha pasado? y ha pasado mucho en la red en estos últimos siete días amigo ¿qué aspecto tendría el mundo si lo contemplásemos viajando a la velocidad de la luz? dos físicos de la Universidad Nacional de Australia afirman que veríamos la realidad acompañada de una serie de extraños efectos visuales para que todos nos podamos hacer una idea y con la ayuda de superordenadores han creado una precisa animación que la NASA colgaba en su web hace unos días los objetos parecen amontonarse frente a nosotros se crea una especie de efecto Doppler y todo en general tiene una hipnótica patina de irrealidad existe una velocidad cósmica 300.000 kilómetros por segundo también conocida como la velocidad de la luz se trata en definitiva de una impactante y curiosa experiencia visual que tal y como apuntaba nuestro compañero Santi Camacho en Facebook guarda muchas similitudes con el famoso túnel que describen las personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte Orsal Hall es una casa señorial situada en Manchester Inglaterra entre otras muchas cosas fue el escenario de la novela Guy Fawkes escrita por William Harrison en 1842 de hecho la leyenda cuenta que la conspiración de la pólvora fue planeada en esa casa sin embargo no es la única historia inquietante que planea sobre sus cimientos porque este edificio es famoso sobre todo por los espíritus que según muchos residen allí Orsal Hall se remonta al siglo XII es probablemente una de las mansiones de madera mejor conservadas del país y por supuesto este lugar está encantado difícilmente encontraría un edificio con fantasmas tan antiguos con todo el sufrimiento y las vicisitudes que se han dado aquí según se cuenta en numerosas ocasiones se ha visto una misteriosa dama blanca paseándose por el gran salón y la figura de una niña bajando por las escaleras pues bien para todos aquellos que si no lo ven no lo creen existe una webcam online 24 horas al día y cuya imagen se actualiza cada 15 segundos así que si te decides hacer guardia y si consigues ver algo inusual desde la misma web tienes también la opción de compartir directamente la foto con otros internautas el propio Julian Assange lo confirmaba esta semana en rueda de prensa el bloqueo ha privado a la organización de decenas de millones de dólares en donaciones en un momento en el que nuestros costes son sin precedentes debido a las alianzas editoriales en más de 50 países y con 90 medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos Wikileaks la organización que causó un impacto global hace un año con la divulgación a través de la red de centenares de miles de cables diplomáticos con información clasificada está al borde de la desaparición por el boicot de empresas financieras de Estados Unidos el país más perjudicado por sus revelaciones el fundador del portal aseguró en Londres que el cierre de Wikileaks podría ser definitivo si a comienzos de 2012 se ven incapaces de recaudar fondos levantando el bloqueo impuesto por diversas entidades de pago o mediante otros métodos alternativos según Assange todavía quedan por publicar 100.000 cables diplomáticos más y su organización necesitaría unos 3 millones y medio de dólares para sobrevivir durante los próximos 12 meses desde hace muchos años la web Mars Anomaly Research se encarga de recoger y divulgar todo tipo de sorprendentes imágenes y teorías extraoficiales sobre Marte hace unos días unas extrañas imágenes procedentes del programa Google Mars hacían saltar la polémica en la red motivos no faltan porque los responsables de la web afirman que el contenido visual del informe 208 hace pensar en huellas comprobables y procedentes de un hipotético sistema de transporte en la superficie del planeta así como en evidencias de la posible existencia de agua en estado líquido cerca de un grupo de cráteres en el futuro próximo los expertos esperan comprender la naturaleza de estos torrentes que pueden ser factor clave para la existencia de vida en el planeta rojo según el investigador Joseph Schipper en algún momento este tipo de pruebas y sus implicaciones van a tener que ser tomadas en consideración por la comunidad científica milenio red vuelve en siete días con más enlaces interesantes mientras tanto y gracias como siempre a Guillermo León podéis seguir la pista de estas cuatro historias desde Iker Jiménez punto com porque ya sabéis que el misterio continúa en la red ya saben que nos pueden ayudar a esas encuestas del siglo XXI para cuarto milenio las experiencias cercanas a la muerte indican la existencia de un más allá además Iker nuestras vías de contacto están abiertas para que cualquiera nos cuente la experiencia si es que la ha tenido sobre ese túnel que se suele ver en una operación que estás entre la vida y la muerte sobre esos seres familiares que parece que te vienen a buscar y en el último momento te dicen que no que tienes que volver que no es tu momento que nos escriban mileniotresconumero arroba cadenaser.com también a través del facebook de twitter en la nave del misterio que nos dejen sus mensajes en www.cadenaser.com porque vamos a recopilar muchas de esas experiencias cercanas a la muerte y las vamos a contar en el programa vamos lo que pintó el bosco en 1505 ese túnel hacia el más allá y al final alguien que extiende su mano y que nos saluda esa visión que está desde el principio del tiempo inserta en donde en nuestra mente o es verdad que hay una comunicación un cable que va hacia el otro lado de la vida nuestra idea en cuarto milenio como estamos haciendo últimamente con científicos y vamos a decir con investigadores creyentes y por supuesto con vuestras experiencias que hay ahí un reflejo cerebral se ha puesto muy de moda decir eso de el propio ojo genera un túnel y bla 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 perfecto yo no sé que es o es la no evidencia sino quizá muestra de que hay algo más podéis opinar a partir de ahora lo que hacemos si te parece y luego vamos con todos los mensajes de nuestros compañeros amigos amigas de milenio 3 de todas las partes del mundo es hacer Geray que suene ese piano ese piano que es himno es himno de ese otro mundo que se oculta excepto a algunos investigadores audaces como Santi Camacho me dejaba esa clave Minority Report de inmediato hacia el gesto que muchos estaban haciendo de mover una especie de mandos invisibles holográficos con los que ir atrás y adelante para prevenir el crimen que hay de verdad todo tuyo Santi míreme míreme positivos Howard Marx señor Marx por orden de la división precrimen del distrito de Columbia te detengo por el futuro asesinato de Sarah Marx y Donald Dubin que iba a suceder hoy 15 de abril a las 08 horas 04 minutos no yo no he hecho nada Sarah su sombrero adiós no me pongan el halo Sarah las manos en la cabeza ayúdame no iba a hacerte nada soy la oficial Scott de la unidad de respuesta al trauma de la división precrimen siéntese y escúcheme su marido ha sido detenido por agentes de la división precrimen la división precrimen imaginemos un mundo en el que se pudiera detener a la gente no por lo que ha hecho sino por lo que se sabe que va a hacer pues por extraño y por sorprendente que parezca los Estados Unidos está probando actualmente un sistema de detección precrimen y está planeando llevarlo a la práctica y no lo digo yo ni lo decimos los conspiranoicos de turno hay un documento oficial en el que se explica por completo el proyecto y se ha hecho público por parte del centro de información de la privacidad electrónica que por ley tiene que hacer públicos documentos oficiales que afecten a la publicidad de la información íntima de las personas ese dispositivo estaría ubicado en aeropuertos en calles en metros y autobuses en centros comerciales vigilando absolutamente a todo el mundo estando atentos sus operadores a que una persona fuera a cometer un delito dentro de 5 de 10 de 20 minutos y poderle detener antes es llevar mucho más allá cualquier sistema de vigilancia de estos del gran hermano te vigila de todos los que se han hecho hasta ahora y posiblemente nos lo intentarían vender así imagínense un mundo sin crímenes perdí a mi mejor amiga perdí a mi padre perdí a mi padre perdí a mi mujer hace apenas 6 años la tasa de homicidios en este país había alcanzado proporciones de epidemia parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre pero en vez de un milagro se nos concedieron tres los precognoscentes en solo un mes con el programa precrimen el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90% iban a esperanza iban a esperarme en mi coche iba a violarme iba a apuñalarme aquí en un año precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país durante los 6 años que ha durado este sencillo experimento no se ha cometido un solo crimen pues en este caso no son tres videntes autistas metidos en una piscina como sucedía en Minority Report sino la tecnología de detección de atributos futuros FAST por su acrónimo desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos un sistema diseñado para detectar a personas que tengan intención de cometer delitos actos terroristas agresiones violentas etcétera etcétera y que hace unos meses terminó su primera ronda de pruebas en un lugar no revelado de los Estados Unidos el FAST dicen que funciona como un detector de mentiras a distancia mide una variedad de indicadores fisiológicos que van desde la firmeza de la mirada hasta el ritmo de los pasos pasando por la frecuencia cardíaca el tono de la voz etcétera etcétera esos aparatos son cámaras que detectan no solamente la imagen del sujeto sino que analizan absolutamente todo lo que le rodea y por haciendo una extrapolación de cómo está ese sujeto se puede de alguna manera leer sus intenciones futuras hasta el momento FAST solo se ha probado en condiciones digamoslo así de laboratorio se han prevenido algunos delitos parece ser pero no tiene ninguna capacidad de prueba en los tribunales es decir se puede parar a una persona pero lógicamente esa persona decirle bueno te estamos vigilando pero no se la puede detener etcétera etcétera lo que está planteando el departamento de seguridad nacional es que ese sistema tenga capacidad probatoria y poder detener a las personas por lo que están a punto de hacer las tasas de precisión dicen que son muy prometedoras han valorado que sería un 70% y que bueno según las pruebas de campo vayan funcionando lo irán ajustando para que la precisión sea cada vez mayor pero este es solo uno de los proyectos que tiene el gobierno estadounidense para conocer el futuro porque y si te digo que para prevenir un ataque terrorista una catástrofe humana un nuevo brote de recesión económica imprevisible la CIA y Google han creado una empresa conjunta que se llama Recorded Future futuro grabado en el cual un sistema informático sofisticadísimo va analizando millones y millones de páginas web de cuentas de Twitter de cuentas de Facebook de videos de YouTube intentando encontrar patrones por unos algoritmos de inteligencia artificial muy sofisticados que puedan predecir acontecimientos futuros a través digámoslo así del run run de lo que se rumorea de lo que se puede extraer profundamente de los comentarios de millones y millones de personas pues la CIA se ha gastado en esto en esta nueva tecnología que lo llaman Incutel más de 10 millones de dólares que ha invertido en esta empresa conjunta con Google Recorded Future y que parece ser que también están muy 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 contentos con los resultados pero es que hay un tercer sistema tecnológico para predecir el futuro posiblemente el más conocido el que es privado y el más inquietante lo llaman el WebBot el WebBot funciona desde 1990 y viene siendo la versión un poquito más primitiva de este invento nuevo de la CIA y básicamente se trataba de analizar un montón de variables desde cotizaciones de bolsa a consumos eléctricos etcétera etcétera para prevenir oscilaciones en el mercado de futuros y en el mercado de valores es decir los creadores del WebBot lo que pretendían era tener un oráculo financiero que les funcionase a la hora de hacer sus inversiones en diversos mercados pero con el tiempo WebBot se fue sofisticando más y en 2001 predijo concretamente a principios del verano de 2001 que en los próximos tres meses sucedería algo que cambiaría la historia de la humanidad efectivamente todo lo estamos pensando el 11S y a partir de entonces se empezó a ver si WebBot podía servir para predecir también otro tipo de cosas pues lo último que ha predicho que también tiene su cierta lógica porque no se habla de otra cosa en la red es el fin del mundo para 2012 y además no solamente lo ha predicho sino que ha dado la causa lo que dice WebBot es que van a cambiar los polos magnéticos de la tierra y que eso va a ser lo que va a generar el fin del mundo ha tenido sonoros fallos WebBot predijo una guerra mundial para hace unos años y una invasión extraterrestre para apenas hace un par de ellos y no se han cumplido pero parece ser que para asuntos menos trascendentes si están también afinando bastante la precisión de este robot adivino todo es titular se resumen libros en 140 caracteres discos en una sola canción todos tenemos supra información pero que información y lo que está pasando de fondo donde está la reflexión donde están los estudios sobre una materia porque se repite todo 150.000 veces en diferentes páginas que opináis internet está ayudando a la evolución de la mente porque hay una cosa que es lógica como herramienta para el bien no tiene parangón para investigar para buscar para analizar para encontrar para el mal creo que ocurre lo mismo estamos analizando realmente lo que está ocurriendo en muchas mentes no muy sanas con la sobredosis de contenidos negativos la libertad lo ampara todo es un buen debate ¿verdad? dos posturas encontradas lo que está claro es que todo se está acelerando como nuestra comprensión de la realidad se está acelerando madre mía y tanto que se está acelerando uno ve la televisión de hace unos años ahora como al segundo minuto no hayas enganchado a la gente pero en las películas los trailers al minuto uno tienen ya que verte onnubilado luego igual y eso pasa mucho en el cine se desinflan ¿no? pero todo es el anzuelo y ¿eso es lo correcto? o no estamos en un mundo de estímulos inmediatos pero sin fondo cuestiones que dejo en el aire si os interesa contamos un debate aquí puro y duro vamos ahora con los últimos mensajes Martín nos decía conozco un caso muy similar de un amigo pero en este caso sus propias fantasías o experiencias estaban centradas en el budismo sufría alucinaciones acústicas y visiones que apuntaba en una libreta Sandra desde Zaragoza nos decía que trabaja en un geriátrico en Zaragoza y que la semana pasada vi algo imposible se aparece en los pasillos un señor de traje oscuro varios testigos ya lo han visto pues nuestra amiga Sandra que por favor se ponga en contacto con nosotros y que nos dé más datos Rafa dice la canción de la semilla del diablo es un poco agridulce por un lado me encanta pero por otro me da un miedo que no veas nos ocurre lo mismo Emiliano y Rocío que son de Argentina dice que muy buen programa el de hoy que le hacemos recordar las abducciones a la historia de Travis Walton que luego se hizo una película llamada Fuego en el cielo saludos amigos milenarios Fuego en el cielo mil gracias a toda la gente que nos está escuchando desde fuera de España y que cada vez son más Benito nos dice ¿se ha dado algún caso de abducciones durante el siglo XXI? bueno es una buenísima pregunta pues sí porque el último caso importante que tengo yo conocido es del año 97 en Irlanda pues ya no es siglo XXI y ya no es siglo XXI efectivamente o sea que y desde entonces no conozco yo ningún caso de los gordos gran pregunta ¿qué está pasando con las abducciones? o no ocurren o ya no se cuentan la historia de Julio F no deja de ser apasionante pero desgraciadamente hoy todos sabemos que los casos de falsos recuerdos bajo regresión hipnótica convierten a esta técnica en todo menos enfiable es posible que el testigo no esté simulando y que de verdad se crea lo que dice pero por regresión es imposible demostrar que lo vivido sea real en cualquier caso sí resulta interesante que los casos de abducción hayan dejado de suceder así como así ¿no habrán sido los supuestos extraterrestres de los años 60 y 70 simplemente una evolución de los vampiros y hombres lobo de épocas anteriores? bueno el arquetipo lo hemos comentado ¿no? a lo largo de esta semana hemos hablado con especialistas como Jorge Cuadros nuestro gran amigo embriólogo clínico y experto en hipnosis y claro la hipnosis que tiene para otro debate otro programa oyes a los médicos hablar de hipnosis y uno piensa pero es como entrar en otra dimensión o no o que es es lo más aceptado dentro del misterio pero sigue siendo un poco tabú y parece que es verdad se puede condicionar por hipnosis a alguien y casi todo el mundo concluye los expertos en que no se puede arrancar a alguien algo que no quiere realmente decir o revelar un mundo que también habrá que tratar con toda la profundidad que merece Abel Arcas nos decía la frase 3-7 cuadrado ¿podría ser algún tipo de resorte para el subconsciente al estilo MK Ultra? pues mira no se me había ocurrido pero es una posibilidad sinceramente pienso que estos experimentos son realizados por personas excepcionales pero no por OVNI sino más bien por los estados y sus servicios militares o de inteligencia nos lo comentaba Cándido es curioso lo que dice Cándido y mucha gente y es lo lógico y es la tendencia natural no creer en algo tan físico como los OVNIs los OVNIs incluso en último tiempo os dais cuenta se desmaterializan hacia lo evanescente lo psicológico lo no no es el marciano con tuercas y tornillos e incluso muchos investigadores ufanos dicen yo no puedo creer que hay una nave que deje en fin lo que todos ya sabemos bla bla 20.000 veces pero como dicen el demonio y los vampiros quizá su gran truco es que todo el mundo deje de creer en ellos para seguir apareciendo